Otro día, otro dólar. No puedo dejar entrar a cualquiera clase. ¡Alto ahí! ¿Sabes quién soy, verdad? Espera a que papá se entere de esto. No estará contento. De acuerdo. Thank you. Sol es un poco de cambio. Lo dejaré ahí. Niños ricos. Esa guardia de seguridad da miedo. Me pone muy nerviosa. Ok, aquí voy. Puedo hacerlo. Solo actúo con naturalidad. ¡Quieta! ¿Esa cosa es segura? Sabía que iba a hacer eso. No, no puedes entrar. Vete de aquí. Eres pobre. No tienes que ser tan mala. ¿Pero qué? Eso sí que dolió. ¿En qué aterricé? ¿Son diamantes? ¡Guau! ¡Son diamantes! ¿No estás algo diferente en mí? ¿Quizás un poco de brillo? ¿Entonces puedo entrar ahora? Dejaré que el escáner decida. Tengo un buen presentimiento. Dice rica. No lo entiendo. Pero el escáner no miente. ¡Adelante! ¿De verdad? Quiero decir, obviamente. Tomaré mis libros. ¡Oh, Miles! ¡Eres perfecto! Nuestros bebés serán listos y hermosos. Sí, algún día. Será un sueño cumplido. ¡Hola, Miles! ¡Me alegra verte! ¡Hola, nena! ¿Te ves bien? ¿Yo? ¡Basta! ¡Eres gracioso! ¡Me gusta tu cara! ¡Salgamos luego! ¡Espera! ¡Mira esto! ¿Te gustó? ¡Soy muy buena coqueteando! ¡Huele a atún! ¡Me haces reír! ¡Ten tu alfombra roja! ¿Por qué no te acercas? ¡Hablemos más! ¡Somos perfectos juntos! ¡A un lado, Nena! ¡Hola, mía! ¿Vamos a clase juntos? ¡Pero! ¡Pero! ¡Debería ser yo! ¡Vamos! ¡Pensé que teníamos una conexión! ¡No es justo! ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Me animaré comiendo! ¡Aquí la tengo! ¡En caso de emergencia! ¡Mmm! ¡Se ve bien! ¡Esperaba esto! ¡Oh, vamos! ¡Mi hamburguesa! ¡Esto no podría ser peor! ¿Pero qué? ¡Lo que faltaba! ¡Voy a empaparme! ¡Al menos tengo el pan! ¡Será mejor que me prepare para la clase! ¡Necesitaré mis libros! ¡Me pregunto qué aprenderemos hoy! ¡Espero que sea algo interesante! ¡Oh, bien! ¡Llegué a tiempo! ¡El avión tuvo que parar para repostar! ¡Podemos empezar esto! ¡Tengo reservas para cenar! ¡Guau! ¡Mira este cuaderno! ¡Lo sé! ¡Es muy especial! ¡Espera a ver esto! ¡No! ¡No puede ser! ¡Y mira mi teléfono! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Quiero tocarlo! ¡Oh, no! ¡Lo harás! ¡Es genial, ¿no? ¡Estoy de uno para unos cupcakes! ¡Los añadiré a mi cuaderno! ¡Se ve increíble! ¡Está bien estar celosa! ¡Mi cuaderno es muy aburrido! ¡Nunca logro tener cosas bonitas! ¡Oh, la vida es tan injusta! ¡Espera un segundo! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Empezaré recortando estas imágenes! ¡Mmm! ¡Esto me está dando hambre! ¡Ok! ¡Esa es la última! ¡Pero aún queda trabajo por hacer! ¡Sabía que tenía que haber seguido la receta! ¡Voy pasando! ¡No me prestes atención! ¡Sólo necesito encontrar una cosa! ¡Ajá! ¡Este es lo que busco! ¡No! ¡El croissant no! ¡Necesita este papel de horno! ¡Sólo tengo que ser silenciosa! ¡No puedo dejar que me vea! ¡Es el crimen perfecto! ¡Sólo un poco más! ¡Corté el papel de horno en cuadrados! ¡Ahora pondré los dibujos encima! ¡A continuación los cubriré con cinta adhesiva! ¡Quiero que quede liso! ¡No puede tener pliegues! ¡Ahora los cortaré! ¡Me tomaré mi tiempo! ¡Tengo que seguir el patrón! ¡Se ve bastante bien! ¡Ahora puedo despegar el papel de horno! ¡Y pegarlo en mi cuaderno! ¡Se ve increíble! ¡Haré lo mismo con el resto! ¡Wow! ¡Ya se ve genial! ¡No podemos olvidarnos de la pizza! ¡Oye Alex! ¡Echa un vistazo a esto! ¡Ve! ¡Los colores! ¡Las imágenes! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Esperaba que dijeras eso! ¡Esto será perfecto! ¡Le mostraré a Grace cómo me siento! ¡Oye! ¡Tienes muchos globos ahí! ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Qué quieres? ¿Tú hiciste todo eso? ¡Sí! ¡Amo a Grace! ¡Buena suerte! ¡No necesito suerte! ¡Ahora solo debo esperar! ¡Oh! ¡Olvidé su regalo! ¡Iré a buscarlo! ¡No puedo esperar para leer esos libros! ¡Oh cielos! ¡Mi casillero! ¡No puedo creerlo! ¡Es el gesto más dulce jamás visto! ¡Wow! ¡Es tan romántico! ¡Debo ir a clase! ¡Oh! ¡Hola! ¡Gracias Jake! ¡Ah! ¡De nada! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Deberías abrazarme a mí! ¡No sabía que sentías eso por mí! ¡Es hermoso! ¡Gracias! ¿Yo? ¿Crees que yo hice eso? ¡Espera! ¡No te atrevas! ¡Sí! ¡Fui yo! ¡Yo lo hice! ¡Eres tan dulce! ¡Te veo luego! ¡Eso fue raro! ¡Nos vemos, perdedor! ¡Eso! ¡Eso fue muy grosero! ¡Le enseñaré! ¡Grace! ¡Grace! ¡Yo hice eso! ¡No Jake! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Estás en mi camino! ¡Muévete, Chris! ¡Debo ir con Jake! ¡Pero! ¡Pero te amo! ¡No es justo! ¡Esto es duro! ¡Esto es duro! ¡Hay mucho que aprender! ¡Dímelo a mí! ¡No entiendo nada de esto! ¡No tiene ningún sentido! ¡Tengo notas por todas partes! ¡Tengo que organizarlas mejor! ¡Supongo que debería empezar! ¡Así es como lo haces! ¡Yo prefiero usar esto! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Mira esto! ¡Pondré el papel aquí! ¡Entonces giraré la manivela! ¡Tritura el papel! ¡Es muy rápida y fácil! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Ojalá yo también tuviera una trituradora! ¡Ya sé! ¡Tengo mis propias trituradoras! ¡Hacen el trabajo igual de bien! ¡Esto se siente genial! ¡Y listo! ¡Pero eso no ordenó mi escritorio! ¡Todavía hay una montaña de papel! ¡Debo irme! ¡Mejor me alisto! ¿Qué tal mi cabello? ¡Debería hacer algo diferente! ¡Espera! ¡Recuerda la última vez! ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Por qué insisto? ¿Cable listo? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No es bueno! ¡No lo usaré otra vez! ¡Quisiera rizos que no me lastimen! ¡Tal vez con estos ganchos! ¡A probar! ¡Mi cabello al tendedero! ¡Y luego lo envuelvo! ¡Ahora lo fijo con los ganchos! ¡Ya casi! ¡Espero que funcione! ¡Se ve ridículo, pero servirá! ¡Ok! ¡Veamos los rizos! ¡Se siente bien! ¡Vaya! ¡Mi pelo se ve genial! ¡Me voy! ¡Wow! ¿Por qué estas pinzas quieren lastimarme? ¡No puedo creer que me hagan sentar en el suelo! ¡Es muy difícil hacer mi trabajo! ¡Ah! ¿Está lloviendo dinero? ¿Qué está pasando? ¡Y luego me dieron un diamante! ¡Uno! ¿Puedes creerlo? ¡La clase está a punto de empezar! ¡Oh! ¡Justo a tiempo! ¡Oh! ¡Tengo que irme! ¡Hablemos más tarde! ¿A dónde vas? ¡Alto ahí! ¿Cuál es el problema? ¡Déjame echarte un vistazo! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Justo lo que pensaba! ¡No llevas camisa! ¡Ya lo veremos! ¡Papá, envía el helicóptero ahora mismo! ¡Uf! ¿Qué está pasando? ¡Nos están raptando! ¡Corran por su vida! ¡Oh! ¡Una entrega especial solo para mí! ¡Gracias, chicos! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Voy a ponérmelo! ¡Esto debería funcionar! ¡Lo meteré dentro! ¡Tengo que verme bien! ¡Ja! ¡Siempre lo hago! ¡Es la hora del espectáculo! ¿Puedo ir a clase ahora? ¡Mmm! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Cumples los requisitos! ¡Disculpa las molestias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¡Tal vez pueda esconder mi ropa! ¡Espera ahí! ¡Necesito ver tu atuendo! ¡Deja de moverte! ¡Me gusta este juego! ¡Basta ya! ¡Suficiente! ¡Tadá! ¡Buen intento! ¡Pero solo quiero ir a clase! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Cortaré un trozo de papel así! ¡Cortaré un trozo de papel así! ¡Haz un bonito collar! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Estoy impresionada! ¡Es un collar muy fino! ¡Entra! ¡Gracias! ¡Mira esto, Alex! ¡Muy elegante, ¿no? Prefiero la seda italiana al papel! Pero yo hago mis propias reglas. No uso collares. Esto pertenece a la basura. ¿En serio? Será mejor que saque papel para clase. ¡Oh! ¡Me olvidé de eso! Supongo que tendré que usar esto. ¡A la moda y práctico! Apuesta que tu camisa no puede hacer eso. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Apesto caminando con tacones! Pon tu peso en los dedos, no en los talones. Ok, espera. Escucha. Espalda recta y barbilla arriba. ¡Listo! Ahora camina así. Ok, ok. ¡Lo tienes! O tal vez no. Es una causa perdida. Su mochila tiene libros y novelas. ¡Tengo la solución! Ok. Equilibra estos. Ayuda con tu postura. ¿Ves? Mírame. Camina así. ¡Uh! Ok. Entiendo. ¡Sí! Lo haces. Oye. Espera. ¿Y los tacones? ¡Estás descalza! Eso arruina el propósito. ¡Oye! ¡Ay! Ok. ¡Listo. Los tengo. ¡No! ¡Mis libros! ¡Y mis lentes! ¡Ay! ¡Wow! Hace calor hoy. Y esto demora. Y los libros también sufren. ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Oye! Creo que lo tengo. ¡Mira! ¡Sí! ¡Lo hiciste! Sabía que podías. ¡Ah! Vaya. Mira lo que hace. ¡Hola! ¡Uf! 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 ¡Eso dolió! ¡Au! Esto es muy interesante. ¡Wow! Alguien dejó un refresco. Y todavía queda algo en la lata. ¿Estoy soñando? Voy a disfrutar esto. ¡Oh, sí! Eso sí que es dar en el clavo. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Vaya. Son muchos bocadillos. No puedo comerlos y sostener mi teléfono. Pondré mi teléfono aquí. ¡Vamos! ¿Necesitas ayuda? Está bien. Lo tengo. ¿Estás seguro? Esto es difícil de ver. Sé lo que hay que hacer. Haré un hueco en la lata. Prueba esto. ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Es perfecto! ¡Eres un genio! Papita. Necesito concentrarme. Esto es difícil. Esta es la última. ¡Es un collar! ¡Wow! ¡No puedo esperar a probármelo! Espera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ay! Eso se siente mejor. ¡Espera! ¡Mi collar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Eso tomo todo el día! ¡Ah! ¡Achú! ¡Mini! ¿Qué pasó? ¡Mi collar se rompió! ¿Eso es todo? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué cuentas en mi pelo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Tengo una idea! ¡Quédate quieta! Tensaré rápidamente tu cabello. Lo necesitas en mechones muy finos. Lo sujetaré con este pasador. Luego deslizaré las cuentas en el pasador. Necesito una mano firme para esto. Ok. Ahora giraré el pasador y deslizaré las cuentas en tu pelo. Las moveré hacia arriba de la trenza. Eso las mantendrá en su lugar. ¡Wow! ¡Listo hermoso! Gracias, mamá. Puedes peinarme cuando quieras. Creo que tengo una confusión. ¿Qué es esta vasofia? Hola. Tomaría un tazón de... ¿Eso? Ah. ¿Fui a la escuela de cocina para esto? Ni siquiera sé lo que es. Yo lo llamo cosa verde. Aquí tienes. Es un poco viscoso. Espera. Tómate tu tiempo. Sal de mi cucharón. ¿Quién necesita un cuenco? Lo tengo. Ah, que la disfrutes. Mira esto. Comida gratis. De ninguna manera voy a comer eso. Pediré comida para llevar. Esto tiene buena pinta. Los grumos le dan más sabor. ¡Qué rico! No puedo esperar. ¡Qué asco! ¿Cómo puede comer eso? ¡Mayordomo! Ah, esto me gusta más. Gracias, mayordomo. Prefiero las cosas buenas de la vida. Y no hay nada mejor que sushi fresco. Se ve delicioso. Se me hace agua la boca. Espera. ¿Qué es ese zumbido? Es una mosca. Y es de mi sushi. ¿Qué voy a hacer? Está arruinado. Voy a vomitar. No es para tanto. Es solo una mosca. Oye, Alex. ¿Puedo comer esto? Adelante. Espero que te sientas mejor. Lárgate, mosca. Elegante. Eso es muy rico. Está tan frío y húmedo allá afuera. Oh, no. Mi pelo parece un desastre. Pero puedo arreglarlo. La ráfaga rápida con mi secadora de pelo lo arreglará. ¿Qué se siente mejor? Listo. Se ve bien. Oh, eso no es normal. ¿Quién es ese abajo? Ok, esto es molesto. ¿Qué puedo hacer? Ajá. Puedo usar estos tubos. Wow. Eso es bastante difícil. Supongo que este es mi nuevo estilo. A menos que... No, eso es una mala idea. Debe haber algo que pueda hacer. Hmm, esa planta de aloe podría ser útil. Eso sí que hará el truco. Exprimir el gel de aloe en mi cepillo de rímel. No necesito mucho. Con eso debería pasar. Luego me paso el cepillo por el pelo. El aloe no solo actúa como mascarilla, lo mantiene en su lugar. Daré forma a mi pelo en un patrón de ondas. Haré lo mismo con el otro lado. ¡Wow! Se ve increíble. ¡Es tan estilero! Debo recordarlo para la próxima vez. El brillo está encendido y este conjunto sí que está genial. Pero dejé lo peor para el final. ¿Por qué es tan difícil poner mi delineador? No puedo. ¡Esa! ¿Qué? Uh, problemas delineando, ¿eh? No se diga más. Tendré esto listo pronto. No parpadees mucho, ¿ok? Uh, cosquillas de nariz. ¡Ah! ¡Ah! ¿Elsa? Pensé que iba a estornudar. Falsa alarma. Bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me pregunto qué me hizo saltar! ¡Qué extraño! ¡No sabía que tenías flores! ¡Ay, no! ¡Mis medicinas de alergia! ¡Y ya no estornudaré! ¡Ya me siento mejor! ¡Mírame bien, ¿ok? Mi mano ya no está firme. Gira. ¡Uh! Terminado. Se ve bien. Debo atender esto. Tengo miedo. ¡Uf! ¡Ah! Debo quitarme esto. ¿Y mi desmaquillante? ¡Que me ayude! Ok. ¡Uh! Al fin me veo como yo de nuevo. Pero aún debo maquillarme. Esta medicina... La tomaré. Solo una pequeña línea de plástico. Pegamento. Y un palito. ¡Qué bien! Empecemos ahora, ¿ok? Cuida que esté seco. Y es hora de aplicar. Deposita el color en esto. Y antes de que se seque, presiónalo junto a tu ojo. ¡Wow! ¡El ala perfecta! Rellena el resto por tu cuenta. ¡Hola, preciosa! Nunca me vi tan feroz. ¡Wow! Estoy tan contenta de que hagamos esto. Tomémonos una selfie. Sorry, ¿eh? Eso se verá lindo. ¡Uy! ¡Mira allí arriba! ¡Hay un helicóptero! ¡Ashley! ¡Mira! ¡Wow! ¡Eso es tan genial! ¡Y con viento! ¡Se dirige hacia aquí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Tu pelo es un desastre! ¿En serio? Ok, esto es malo. Oye, me gusta. No te preocupes, tengo un cepillo. ¡Oh, gracias! Esto puede llevar algo de tiempo. Estoy muy aburrida. Por fin, mi pelo ha vuelto a la normalidad. Mindy, despierta. Puedes tenerlo de vuelta. Se ve bien. Tomemos una soda. ¡Oh, no! ¡Está volviendo! ¡Ah! ¡Necesito proteger mi cabello! ¡Tómelo con calma! Tengo una idea. Te sujetaré el pelo en colitas y te darás vueltas. ¡No pares! ¡Ya casi está! Ahora lo envolveré en un moño. Y usaré esta liga para mantenerlo en su lugar. ¡Wow! ¡Estaba buscando un nuevo estilo! ¡Uy! Y ahora podemos relajarnos. ¡Oh, oh! ¡Está volviendo! ¡No estoy haciendo adrete! Y mi pelo se mantiene en su sitio. Mindy, eres un genio. ¡Oh, ya lo sé! ¡Tomemos otra selfie! ¡Te ves bien! Apenas puedo mantener los ojos abiertos. ¡Ay! Esto no es relajante. ¡Rayos! Será mejor que me vaya a la cama. ¡Oh, Dios! ¿Hay algo detrás de mí? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Sé artes marciales, ¿sabes? ¡Aléjate de mí! ¡Oh, Dios! ¡Subiré las escaleras! ¡Tengo que correr más rápido! ¡Deja mi chancla en paz! ¡Es mi favorita! ¡Ahora qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Casi! ¡Oh! ¡Frustrado de nuevo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Me olvidé de esa cosa! ¡Ah! Si quiero salir de aquí en una pieza, tengo que cambiar mi apariencia! ¡Y no! ¡Esto no es un bigote! ¡Eso sería raro, ¿no? Solo continúa alrededor de la cara. Luego ve dentro de la forma que acabas de hacer. Solo sigue las mismas líneas que antes. ¡Casi! ¿Qué sigue? ¿Preguntas? Sí, es hora del color. Este sí que es un bonito color azul. Sí, pinta toda la nariz. Ten cuidado al pintar a lo largo de las líneas, así que ve un poco más lento si es necesario. Ahora es el momento de ir alrededor de las cejas. No te olvides de la otra. Luego rellena el resto de la frente. Luego a lo largo de la línea de la mandíbula. Teniendo cuidado de permanecer fuera de la línea. Ahora rellena todo el cuello. Espero que tenga suficiente maquillaje para esto. ¡Oh! Es hora de un poco de rojo. Solo sigue las líneas. ¡Cuidado! Este es un lugar estrecho. ¡Suave! Ahora sigue dando la vuelta. ¡Ups! ¡Me faltó un poco! ¡Mira esa mano tan avie! Ahora es el momento del blanco alrededor de los ojos. Cierra para que puedas pintar toda la piel. ¡Un ojo más! No dejes que la pintura entre en tu ojo. Aún te queda algo de piel por pintar. Pero no solo lo estamos rellenando. ¿Puedes adivinar qué son estos? Te daré una pista. Son enormes y afilados. Y sería bastante aterrador sentirlos. ¡Sí! ¿Qué adivinaste? Son dientes súper afilados y muy aterradores. Bueno, lo serán pronto. Una vez que estén todos pintados, esta boca se verá aterradora. Sigue pintándolo. ¿Aún no hemos terminado? Todavía tenemos algunos detalles para pintar. El color oscuro hará que los dientes resalten más. Todo se unirá al final. Solo trata de no dejar que el color negro arruine la forma de los dientes que ya pintaste. Haz trozos, lentos y cuidadosos. Solo queda un poco. Se ve increíble. ¡Casi! ¡Sí! Ahora traigamos la sangre. Oh, pintura roja. No puedo dejar ningún espacio de piel al descubierto. Bien, ¿qué hay de pelo, verdad? Lo tengo. Así me gusta más. ¿Ya tienes miedo? No te preocupes. Se supone que debe ser aterrador. ¿Dónde está? Ha pasado una hora. ¡Wow! ¿Qué? Sí. ¡No, por favor! ¡No me hagas daño! No te asustaré nunca más, ¿de acuerdo? ¡Oh, Dios! Tengo que salir de aquí. Así es. ¡No vuelvas! Funcionó perfectamente. ¡Casi terminado! ¡Listo! ¡Un look nuevecito! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Está despierta! ¡Mi pelo! ¿Qué hiciste? ¡Me cortó el plaquillo! ¡Esto se ve ridículo! ¡Esto requiere un minado de emergencia! ¡Debe haber algo que pueda comprar! ¡Aja! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Duciré como yo misma en poco tiempo! ¡Wow! ¡Esto se ve increíble! ¡Y una diadema complementará el estilo! ¡Ay, eso fue preocupante! ¡Esa podría haber sido una experiencia espeluznante! ¡Este juego está aburrido! ¡Quiero hacer algo más emocionante! ¡Oh! ¿Hay alguien por aquí? ¡Oh! ¡Mira cómo huele esa cosa! ¡Oye, espera! ¡No te haré daño! ¡Quédate ahí! ¡Oh, rayos! ¡Oh, pues mira esto! ¡Oh! ¡No! ¡Regresa aquí! ¡Oh! ¡Finalmente te atrapé! ¿Estás bien? ¡No! ¡Ni las mariposas quieren jugar conmigo! ¡Cálmate, cariño! ¡La mariposa! ¡Tiene vida propia, cariño! ¡Pero tengo una idea! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esto va a ser genial! ¡Estoy lista! Al igual que las mariposas, tú también puedes pasar por una metamorfosis. Bueno, con un poco de maquillaje. Pero empezar con una buena base es imprescindible. Esto se ve muy bien. ¡Pide un deseo! Usa la ceja para medir la parte superior de la ala. Luego haz la parte inferior derecha de la mejilla. ¡Sí! ¡Lo mismo en el otro lado! ¡Y cerca de las esquinas de los ojos! ¡Tengo que disimular esas cejas! Un poco de color debería funcionar. ¿No es simplemente brillante este tono naranja? No te olvides de hacer los párpados también. Luego colorea el resto de la ala. ¡Hermosa! Ahora en las mitades inferiores. Probemos un nuevo color, ¿de acuerdo? El naranja y el amarillo combinan muy bien. Lindo y suave. Luego mezcla para que los colores se junten. ¡Excelente! Estas mejoras lo son todo. ¡Mira esa hermosa mezcla! ¡Hora del delineado! Esto realmente ayuda a que los colores resalten. ¡Casi terminamos! Suave y lento para asegurar una línea perfecta. Y ten cuidado alrededor de los ojos. Ahora baja sobre las cejas y haz un diseño así. Todo se unirá al final. Y para el fondo, un diseño similar, pero un poco diferente. ¡Fácil! Ahora complétalo. La forma en que sostienes el pincel es importante. Ahora extiende la punta un poco. A cada lado, ¿recuerda? Ahora es el momento de delinear los ojos, aunque no demasiado pesado. Luego agrega un poco de brillo a los párpados. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Pero aún no hemos terminado con las alas. Estas líneas hacen que las alas se vean mucho más realistas. Al igual que unas alas de mariposa de verdad, trata de no hacer las líneas demasiado perfectas. Se verá más real de esa manera. Luego agrega esos lindos puntitos blancos. Solo debes usar un pequeño pincel para ello. Y arriba también. Y una vez que hayas terminado, es hora de unas hermosas y largas pestañas. Y para combinar, estos labios también se verán como una mariposa monarca. Oye, hay un espacio aquí arriba. Entonces, ¿por qué no continuar con la magia? Y oye, ¿por qué no el cuello también? ¡Qué linda! Y un pequeño toque extra. ¿Ves estas ingeniosas pinceladas? Son como un montón de pequeñas mariposas. Y puedes hacerlas de muchos colores. Y redondearemos las cosas terminando en los hombros. ¡Guau! Esto sí es una metamorfosis. Podría volar lejos ahora mismo. El detalle es simplemente impresionante. Oye, ahora soy casi tan hermosa como tú. Así que ahora te agrado, ¿ah? ¡Uuuh! ¡Te veo luego! ¡Regresa aquí! ¡Vamos! Es así que es una mariposa enorme. ¡Uuuh! ¡Mi pelo! Lo siento, me equivoqué. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Grace! ¡Mira! ¡Vamos, Grace! ¡Oh! Así es. ¿En serio? ¡Basta! ¡Oh! ¡Hola! ¡Al fin! ¡Mira que llegó! ¡Siéntate! ¡Mira este tatuaje! ¿Qué? ¿Quieres un nuevo tatuaje? ¡Sí! Bien. Deja que me encargue de esto. ¡Bien! ¡Que empiece la fiesta! ¡Genial! Creo que lo quiero aquí. Muy bien. Ahora ponte. ¡Eso es una aguja, Emily! ¿Pero cómo haremos eso si no te...? No habrá tatuaje para mí, supongo. Debe haber otro modo. ¡Claro! ¡Ya vuelvo! ¡Ya casi! Debería haber traído algo de agua. ¡Lo logré! ¡Hola, señor unicornio! ¡Bien! Necesito algo más suave. ¡Bien! ¿Qué tal estos? ¡Sí! ¡Gracias, amigo! ¡Nos vemos! ¡Aquí vamos! ¡Qué bueno que estoy en forma! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Uf! ¡Eso fue una larga caminata! ¡Hagámoslo! ¡Sin aguja! ¡Luce bastante indoloro para mí! ¡Oh, sí que sí! Supongo que estoy lista entonces. Este método de la plantilla es mucho menos doloroso que un tatuaje real. Vierte el pegamento sobre la piel expuesta. Y usa un pincel para extenderlo. Una vez que sea así, es hora de sacar brillo. ¡Uh! ¡Asegúrate que cubra todo el pegamento! Luego retira la plantilla. Genial, ¿verdad? ¡Guau! ¡Esta cosa sí brilla, de verdad! ¡Me encanta! ¡No hay de qué! ¡Tu turno! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! Usaremos tu color favorito. Así está mejor. ¿No son increíbles? ¡Y no se requieren agujas! ¡Sin dolor, nena! ¡Me gusta mi dibujo! ¡Es adorable! ¡Me encanta! ¡Hola, nerds! ¡Oh! ¡Hola, Mandy! Hola, ¿ven algo diferente? ¡Guau! ¿Son de verdad? Quería ponerme tinta. Y hay más. Mi piel es un lienzo. ¡Eres tan genial! Váyanse. Tengo una reputación. ¿Qué le sucede? ¿Y todo ese ruido? ¡Quisiera ser popular! ¡Oh, qué triste! Debo ayudarla. Podría con esto. Quita la tapa a un marcador. Corta con cuidado parte de la punta. Una vez que termines, quita otra sección de esta manera. Sigue hasta formar un corazón. ¡Es perfecto! ¡Mandy se cree tan buena onda! ¡Tal vez pueda ayudar! ¿Qué? ¡Prueba con tinta fresca! ¿De qué habla? Un momento. ¡Ya entiendo! ¡Guau! Pongo el marcador en mi piel. Como un tatuaje. Pero no es permanente. ¡Se ve bien! ¡Guau! ¡Amo tus tatuajes! ¡Pero yo también tengo tatuajes! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Digo, silencio. Ven aquí. ¡Rápido! ¡Mira esto! Será nuestro secreto. ¡Shh! ¿Qué debería hacer hoy? ¡Oh! ¿Me saludó? ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Guau! Espera. ¿Esa chica se cayó en la piscina? ¡La ayudaré! ¡Oh, pobrecita! Toma esta manta. ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Eres hermosa! ¡Vaya! Bueno, te daré una mano. Siempre estoy bien preparada. ¡Hagámoslo! Nada dice que una tarde de sábado será divertida como sentarse y pintar. Y esta vez elegimos colores fabulosos. Las rosas, azules y morados van muy bien juntos. Pero, ¿qué puedo agregar a esta cosa? ¡Mira dónde pones esa cosa! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Tu pincel! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Espera! ¡Bien! ¡Será mejor que estas cosas no sean permanentes! ¡Uf! ¡Fue solo un accidente! ¡Espera un minuto! ¡Tengo una idea brillante! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Sácame de este mundo! Bueno, con algo de maquillaje claro. Y las cejas son lo primero en el orden del día. Ahora las primeras formas. Algunas formas intergalácticas. Se ve un poco gracioso al principio. ¿Qué es eso? Oye, tienes que poner una base. Hará que el color se vea mejor. Incluso en este pequeño. Ahora que la base está puesta, vamos a pintar. ¡Wow! ¡Increíble! Para darle algo de profundidad a este chico grande, sombrea el borde exterior con este negro. Luego mezcla en un tono azul brillante. Después algo de magente en el otro lado. La clave de esto es mezclar muy bien. No importa cuántos colores uses. Luego delinea el planeta con blanco. Y asegúrate de que el blanco sea lo suficientemente grueso. Se ve fabuloso hasta ahora. Una vez que hayas terminado, mezcla una ligera capa de blanco en el espacio circundante. Y una vez que hagas todo eso, puedes comenzar a usar el azul. Asegúrate de cerrar los ojos en esta parte. Incluso puedes ponerte un poco de púrpura. ¡Oh! ¡Mira esa hermoso turquesa! Realmente hará que tus ojos se destaquen. Junto con un poco de neón. Asegúrate de no descuidar los labios. ¿Recuerdas este pequeño planeta? También merece un poco de sombreado. El blanco y el negro pueden ir bien juntos. Lo mismo con este planeta de aquí. ¡Oh! ¡Mira ese morado! Luego redondea un poco de blanco. Los labios están listos. Colorea la barbilla con un poco de amarillo. ¡Wow! ¡Ese magenta es genial! ¿Segura de que todos estos colores se ven bien juntos? Bueno, siempre y cuando se mezclen, se verían bien. Y luego puedes concentrarte en los detalles más pequeños. Usa el blanco para hacer todo tipo de cosas. No tengas miedo de ser creativa. Agrega algunos colores más también si quieres. Cuanto más espacio tengas, mejor. Tienes toda una galaxia con la que trabajar. ¿No pensaste que nos olvidaríamos del cuello, verdad? Usa una esponja de maquillaje para cubrir más espacio. Mezcla más fácil de esa manera también. Pues, ¿qué piensas? Agrega un nuevo mundo. Es simplemente hermoso, ¿no? Es como viajar por el espacio sin salir de la Tierra. ¡Oh, vaya! Estoy feliz. ¿Deberíamos continuar? Bien, para mi próxima pintura yo, Annie. Lo siento. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si quieres ver una verdadera transformación de maquillaje, tienes que preparar la cara primero. Una piel hidratada es una piel feliz. ¿Ves lo suave que se ve ahora? Ahora sigue la base. Debe tener una cobertura completa, obviamente. Ahora es el momento de realmente hacer algo de magia. Vamos primero con las cejas. Y no olvides prestarle un poco de atención a la nariz. ¡Oh, se está mezclando muy bien! Se ve bien, ¿verdad? Hermosas pestañas, chica. Haz que resalte con el color adecuado. Y lo mismo con los labios. Un poco de labial para rellenarlos. Y así logramos una cara preciosa. Y con los accesorios correctos. Tienes una verdadera transformación. ¡Ay, Dios! ¿Mowgli se irá de la jungla? No puede ser. Si lo hará. ¡Oh, Dios mío! No sé qué pensar. ¿Es bueno y malo? Tengo sed. ¡Wow! ¡Qué gran libro! Espera. Mi cara se siente rara. ¡Mi piel se arruinó! ¡Tengo cara de pizza! ¡Es inaceptable! ¡Debo hacer algo! ¡Empezaré a reventar! ¿Qué pasa? Siento una alteración en la piel. ¿Qué haces? ¡Alto! ¡No! ¡No los revientes! Será peor para ti. Menos mal que soy tu amiga, porque te apoyaré. ¿Qué son esos y qué debo hacer con ellos? ¿Es una pegatina en mi cara? Así es. Tiene medicamentos para el acné. Te ayudará. Confía en mí. Toma. Directo los puntos. ¿En serio? ¿Pondrás pegatinas en toda mi piel? Sí. Limpiaremos tu piel. Siento que soy un libro infantil o algo. Ok, bien. ¿Ya me los quito? No, no. Déjalos como por cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¿En serio? Las imprentas están en huelga. Oye, despierta. Solo quedan pocos segundos. Muy bien. A quitarlos. Salió el primero y ya luce bien. Estarás emocionada y sorprendida. Sí, tenía razón. Dame el espejo para ver. ¡Guau! ¡No puede ser! Ni cutis mejoró. ¡Lima! Espera. ¿Qué haces? Con razón tu cara reaccionó así. ¿Decoración de fiesta? ¡Listo! Sí que empieza a lucir festivo. No es una celebración sin globos. ¿Sí? ¿Qué haces? Hola, uñas mojadas. Gran momento. En serio. ¡Oye! Estoy usando eso. Oye, espero que estés feliz. Y mis uñas se arruinaron. ¡Ay, qué mal! Está bien, de hecho. Uy, bueno, casi. ¡Son horribles! Las cortaré todas. Ahí voy. Esto no dolerá. ¡Guau! Sí. Ya casi está. Solo sigue. Esto es agotador. Se ven increíbles. ¡Guau! Tengo una idea. ¿Ves el globo? Usa esmalte para crear unos trazos. Luego sumerge tu uña. Sigue con el resto de ellas. ¡Guau! Perfecto. Hecho esto, pasa a la capa superior. ¡Qué líneas rectas! Todo listo, ¿ves? ¡Guau! Nada como el trabajo en equipo. ¡Qué épicas! ¡Uy! ¡Los invitados! ¡Escóndete! ¡Ay, me veo horrible! ¡Es el cumpleaños de mamá! Le pintaré un cuadro. ¡Será bonito! Verde para las hojas. No marcha bien. ¡Lo arruiné! Tal vez Mandy ayude. ¡Mandy! ¡Mandy! ¡La, la, la! Sentada en minodoro. ¡Oh, sí! ¡Mandy! ¡Ábreme! ¡Pa, pa, pa! ¡La, la, la, la! ¡Ayúdame! Mi pintura se arruinó. ¡Ah, qué relajante! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, se siente bien! ¡Déjame en paz! ¡Oh, esperen! ¡Puedo forzar la cerradura! Lo vi en las películas. Sigue mi humectante. ¡Lo logré! ¡No puedo creerlo! ¡Mandy! ¡Mandy! ¿Qué haces aquí? Quiero pintar algo. Pero lo arruiné. ¡Tienes que ayudarme! ¿Está muy profundo? Mucho mejor. ¡Eso me da una idea! ¡Vamos! Toma varios cotonetes. Los juntaremos. ¡Con cinta elástica! Ahora pinta. ¿Cómo? Moja los cotonetes en verde. Apóyalos al papel. Crea un efecto de hoja. ¡Guau! ¿Puedo probar? ¡Es tan fácil! ¡Oh, tengo una idea! Tomaré un cotonete. Se verá genial. Haré puntos en amarillo. ¡Oh, se ve genial! No olvides esto. Es un panal, ¿cierto? ¡Listo! Con eso bastará. Todo panal tiene abejas. ¿Cómo se ve? ¡Es perfecto! ¡Por fin! ¡Es mamá! Fue una gran velada. ¡Qué lindas flores! ¡Hola, mamá! ¡Feliz cumpleaños! Esperen. ¿Es el cumpleaños de mamá? ¡Cálmate! Hicimos una pintura para ti. Espera. ¿Hicimos? ¡Oh, chicas! ¡Es maravillosa! ¡Qué talentosas! Ya quiero almorzar. ¡Hola, compañera! Sí, olvídalo. Tal vez luego. Ya quisieras. Tengo una reputación que cuidar. Me sentaré aquí. ¡Hola! ¡Servicio! Aquí tienes, Mia. Lamento la demora. Gracias, Miles. ¡Qué dulce! ¿Ah? ¿Qué hace? ¡Yujú! ¡Servicio! Tal vez no lo hago bien. A ver, algo más. ¡Oigan! ¡Hola! ¡Alto! ¡Ya vuelvo! ¿Qué le sucede? Ahora comeremos juntas. Puede seguir. ¡Uf! Se ve bien. ¡Mmm! Buen sabor. ¿Y eso qué? Es tan asquerosa. ¡Delicioso! ¿En serio? Muy saludable. Me siento un conejo. ¿Qué comes? Me da miedo mirar. También tengo pollo. ¡Nam, nam, nam, nam! Deja de hablarme. Debo irme. Pero no termino. ¡Oh! Tomaré su asiento. ¡Huele tan bien! Bueno, mejor termino. Es tan rara. ¿Qué debería dibujar? Veamos. ¡Oh, Bunny! Serías una modelo perfecta. No te muevas. Ok, dime lo que piensas. Es bueno, ¿eh? En verdad, curé tus ojos. ¡Hola, cariño! ¿Es para mí? Espero que te guste. ¡Esto es muy emocionante! ¡No puede ser! ¡Tengo un gato! ¡Wow! Espera un momento. ¡Somos de velas, Baggy! ¡Somos tan hermosas! ¡Te quiero! ¡Huevo enseguida! ¡No hay problema! Tengo una llamada. ¡Oh, bueno! ¡Ajá! ¡Eso suena bien! ¡Mira, mamá! ¡Soy una gata! ¡Es tan dulce! ¡No! ¡Me salen más de gato! ¡Están arruinadas! ¡No puedo usarlas! ¡Es tan decepcionante! ¿Qué haré ahora? ¡Ay! ¡No te preocupes, Ashley! Creo que sé qué hacer. Solo debemos ser creativas con tu pelo. Empezaré por trenzar un mechón. Luego haré lo mismo en el otro lado. Lo doblaré ligeramente y lo sujetaré con un pasador. ¡No puedo olvidar este lado! ¡Ay! ¡Eres una gatita adorable! ¡Quiero ver! ¡Guau, mamá! ¡Soy un gato! ¡Nos vemos igual, Mike! ¡Mantendré mi pelo así! ¡Adiós! ¡Tranquila! ¡Ahí está! ¡Hola, Miles! ¿Me hablas a mí? ¿Cómo estás? ¿En serio? ¡Qué nerd! ¡Yo me largo! ¡Solo quería ser amigable! ¡Ya sé! Lentes fuera. Y cambio de ropa. Amo estos zapatos. Y maquillaje. Ahora, mi cabello. Me hacía falta. ¡Mucho mejor! ¡Este look me queda bien! ¡Hola, mía! ¡Uy! ¡Ya te dije qué! ¡Hola! ¡Soy yo, Sara! ¿Qué tienes puesto? Deberíamos salir. ¡Oh! ¡De acuerdo! ¿Cómo camina con estos? ¡Wow! ¡No! ¿Qué fue ese ruido? ¡Yo te sigo! ¡Odio estos zapatos! ¡Despacio! Este video... ¡Wow! ¿Perdón? ¡Adelante! ¡Cielos! ¿En qué estaba? ¡Oh, sí! ¡Mira esta cosa! ¡De locos! ¿Puedes creerlo de este sujeto? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Espero que no haya cola. ¡Señoritas! Parece que están siguiendo el código de vestimenta. ¡Bien! ¡Nos vemos allí! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué tenemos aquí? ¿Dulce? ¿Qué no ves, señorita? ¿Qué? ¡Largo! ¡Tonterías! ¡Uf! ¡Bien! ¡Se cree muy duro, ¿ah? ¿Acaso una chica no puede disfrutar de una botana? De hecho, tengo una idea bien brillante. ¿Ves este corte? Este es el tamaño justo para ocultar esto. Un portabotanas oculto. ¡Brillante! ¡Mira esta magia! ¡Oh, señor Bravucón! ¿Tú otra vez? ¡Vuelo dulces! No veo ninguno. Gracias a Dios. ¡Entra! ¡Besos! ¡Como sea! ¡De vuelta al chico destapador! ¡Guau! ¿Es Emily? ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Y tengo botanas! ¡Mira esto! ¡Es mi escondite secreto! ¡Tarán! ¿Ves? ¡Sí! ¡Y tengo dos! ¡Increíble! ¡Siempre con ganas de chocolate! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Tengo mucha hambre! ¡Shh! ¡Estoy tratando de prestar atención! ¡Ajá! ¡Eso se ve... ¡Delicioso! ¡Mindy! ¿Estás bien? ¡Debe gustarte mucho ese reloj! ¡Mindy! ¡Yu-hu! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Nada! ¡No importa! ¡Ok! ¡Claceto es importante! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Tomar una pequeña botana! ¡Tengo buenas ganas de esto! ¡Ay! ¡Sólo mira esas zonas! ¡Qué día! ¡Claseado rosa! ¡Mi favorito! ¡Increíble! ¡Eso es todo! ¡Mindy! ¡Nada de comida en la clase! ¡Esperaba que no te dieras cuenta! ¡Era algo obvio! ¡Ni una más, ok! ¡Sólo quiero una dona! ¡Oh! ¡Las nicas de Sony me dieron una idea! ¡Esta funcionará! ¡Eso se ve y huele bien! ¿Vuelo a donas? Ok, ¿eso es extraño? ¡Se la trajo por completo! Creo que me merezco un deleite. ¡Oh! ¡Eso es muy inteligente! ¿Puedo tener una? ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Claseado rosa! ¿Qué es todo ese ruido? ¿La lección maestra? ¡Ah! ¡Gracias, supongo! ¡Qué gran fiesta! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Oye! ¡Amo tus pasos! ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Qué tiene ella que yo no? Debería sacudir más mi cabello. Eres buena bailarina. ¿Por qué no funciona? Es injusto. No es mi culpa. Mi cabello no es tan largo. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Ojalá tuviera tu cabello. ¿Esto? Esto es el estilo. Te ayudo. Primero, soltemos tu cabello. Lo pondremos más arriba. Haremos una cola de caballo. Levantamos los lados. Usa otro lazo para sujetar tu cabello en torno a la cola. Lo aseguramos en su lugar. Este es un buen look. ¿Qué piensas? No puede ser. ¿Es mi cabello? ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¡Vamos a bailar! Oye, ¿volviste? Vaya, qué gran noche. ¡Mueve ese cabello! ¡Woo! Chicas, ¡cuidado! Oye, yu-hu. ¿Vas a ordenar algo? Es decir, fue bastante asombroso. Oye, amigo, ¿qué quieres? ¡Largo de aquí! Todos gritaban mi nombre. Espera. Oh, oh. Stacy. Ah, lo siento. Eres tan talentoso. No es nada especial. Lo sé, un momento. Ignóralo, sigamos hablando de mí. Podría escuchar tus historias todo el día. Oh, cielos, mi primer beso. Es tu día de suerte. No, es el peor día de mi vida. No puedo mirar. ¿Qué? ¿J? ¿Qué sucede? Nena, no es lo que parece. Ignórala. Estuve llamando. Estaba por llamarte. Yo sentí pena por ella. ¿Es una broma? Cielos, eres increíble. Vamos, Stacy, somos nosotros. Esto es tan vergonzoso. Ah, me voy de aquí. Grace, espera. Es mi oportunidad. Olvídate de ella. Olvídate de ella. Siéntate. ¿Hablas en serio? No. No puedo creer lo que me hizo. Genial. Lluvia. Como si este día pudiera empeorar. Ni siquiera traje una chaqueta. Pero yo sí. ¿Chris? Te mereces a alguien mejor. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Yo no puedo. Debo irme. Chris, regresa. Por favor. Lo siento. Qué día. Por fin estoy en casa. Espero que Grace esté bien. Debería haberla besado. Debería haberme besado. Todo es tan confuso. Espero que este refresco me ayude. ¡Aún puedo olerlo! Veo a Grace en todas partes. Lo extraño tanto. Te extraño, Grace. Esperen. ¿Qué estoy haciendo? Fui tan ciega. Las señales siempre ahí estuvieron. Mi casillero. Ese no fue Jake. Solo estaba usándome. Y Chris es tan dulce. Realmente se preocupa por mí. Pero ¿a quién elijo? ¿Quién es mejor? ¿Chris? ¿O Jake? No sé qué hacer. Necesito su ayuda. Cuénteme en los comentarios. Por favor, amigos. ¿Quién es mi príncipe encantador? Es difícil. Es hora de un cambio de imagen. ¿Creías que estabas a salvo, ah? Voy a disfrutar cada segundo de esto. Despídete de tus mechones dorados. Te ves mucho mejor. Pero aún queda mucho por hacer. Esto puede doler. ¿Quién me llama? Este es el peor momento. Estoy en medio de algo. ¿Hola? ¿Una venta de ataúdes? Voy para allá. Uf. Estuvo cerca. Oye, Ken. Mira esto. Vámonos de aquí. Yo vigilaré. Mi turno. Algo está pasando. Oh. Esto sabe asqueroso. ¿Estás segura de que funcionará? Espera. En cualquier momento. Perfecto. Funcionó. Wow. Soy gigante. Vamos, antes de que vuelva. Deberíamos estar a salvo aquí. Ah, estoy tan fuera de forma. Ah, hay algo diferente en ti. Espera. Mi pelo. Mi hermoso cabello. Oh, no. Esto no puede estar pasando. Se ha ido. Se ha ido todo. Sé cómo solucionarlo. ¿A quién quiero engañar? Me veo horrible. No estés triste. Está bien, amor. Dame un segundo. Debe haber algo que podamos usar. Oye, encontré un sombrero. Te queda bien. Y evita que la luz se refleje en tu brillante cabeza. No lo sé. Ok, probemos otra cosa. No, de ninguna manera. Wow, qué cliente más difícil. Espera un segundo. Me siento glorioso. Me encanta el viento soplando a través de mi pelo. Debería salir en el anuncio de un champú. Eso me quedaría bien a mí. Oh, sí, claro. Me gustó ser rubio. Wow. Wow. ¿Cómo me veo? Wow. Ah, ¿en serio? Tienes la cara sucia. De verdad, puedo limpiarla. Oh, odio esto. Deja de quejarte. Ya está, como nuevo. No estoy seguro. Todavía puedo sentirlo. Necesito un día de spa. Mi piel se siente tan seca. Eres una diva. Puede que tenga algo para ti. Mira esto. Eso es. ¿Una máscara facial? Aún mejor esta es la razón de mi piel impecable. Te la aplicaré. Oh, eso se siente bien. También me vendría una manicura y una pedicura. Buen intento. ¿Y ahora qué? La hora de la verdad. Este pequeño imán quita la mascarilla. Y toda la mugre. Es como magia. Wow, es genial. Voy a verme increíble. No hay necesidad de lavarlo. El imán hace todo el trabajo duro. ¿Dónde ha estado toda mi vida? Me hace cosquillas. Me gusta. Wow, mi piel está resplandeciente. Muchas gracias. No me la agradezcas a mí. Agradecelo al imán. Volví a ser guapo. Oh, tienes que limpiar tu ropa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Oh, no. Esto no se ve bien. No va a salir. Espera. Sé qué hacer. Dame un segundo. Este color te quedaría bien. ¿Qué te parece? Es una sábana. Eso es lo que tú crees. ¿Cómo es que esto es una mejora? Tenemos gustos diferentes en la moda. No puedo usar esto. Tendré que hacer algunas modificaciones. Ah, ah, ok. Wow, tu cabeza es enorme. Trazaré una línea aquí. Luego un pequeño recorte. Recuerda, nada de movimientos bruscos. Ya está. Mi trabajo aquí está hecho y es espectacular. Wow, eres un genio. No puedo creer que hayas hecho esto. Este conjunto corto es muy lindo. Vas a diseñar toda mi ropa a partir de ahora. ¿Por qué me miras así? Tenemos que arreglarte el pelo. Por suerte tengo un cepillo. Oh, eso se siente bien. Te ves guapo. Eres un mago con un cepillo para el cabello. Oh, me está haciendo ruido el estómago. Sí, a mí también me está dando hambre. Necesito comida, pero no tenemos dinero. Espera, ya sé. Sígueme. Voy justo detrás de ti. ¿Qué buscamos? Allá, mira. ¿Qué? ¿Qué es esto? Sí, acabo de llegar. Te veré pronto. Esta es nuestra oportunidad. Oiga, señor. ¿Podemos lavar su coche? Claro, pero lo quiero brillante. Hagámoslo. Tengo el agua. Es una gran idea. Vamos a ser ricos. Piensa en toda la comida que podremos comprar. Tenemos que hacer un buen trabajo. Quizá nos den una propina. Guau, eso sería genial. Fue un trabajo duro, pero valió la pena. Vaya, ya terminaron. Creo que estarás contento. Veamos. Aquí tienen. ¿Qué es esto? No, son cinco. Ok, es un poco caro, pero has hecho un buen trabajo. Oh, no, dijimos cinco. Oh, ok. ¿Están seguros? Un placer hacer negocios contigo. Uh-huh. ¿Sabes qué? No importa. Eso fue raro. Nos ha tocado el premio gordo. ¿Qué compraremos primero? Hay tantas opciones. Yo no lo sé. Es tan abrumador. Hagamos compras. Toma todo lo que puedas. ¿Qué necesito? Oh, pollo. Guau, es como un dios. Delicioso. ¿Qué más debo comprar? Quizás podría verme así. Si él puede hacerlo, yo también. No puede ser tan difícil. Solo hay que comer pollo. Ah, carne. Ya me siento más en forma. Mira lo que tengo. ¿Cuántas piruletas? Vamos. Nos gustaría comprar esto, por favor. Bien, ¿qué tienen? Un puñado de piruletas y algo de pollo. Serán 100 dólares, por favor. Espera, ¿cuánto? Vamos, págale. Entrega el dinero, hermano. Esto es todo lo que tengo. Dame eso. ¿Estamos bien? Es una broma, ¿verdad? Me quedaré con esas piruletas. Y con el pollo. Dame eso. ¿Pasa algo? Aquí tienes. Espera, ¿esto es todo? No, nos dará resto en cualquier momento. Eso no va a ocurrir. Creo que es hora de irnos. Odio este trabajo. Tenía sueños. Grandes sueños. Es tu turno. Recuerda una lamida y luego pásala de vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Necesitamos un milagro. Espera, mira. Esto es para ustedes. Ah, déjame ver eso. Eso es. Estamos a punto de dar el gran golpe. Suban. Los convertiré en unas estrellas. Entendido, señor. Uh-huh. Hollywood, allá vamos. Voy a ser rico y famoso. Y yo me llevaré el 10%. ¡Papá! ¡Yuli! ¡Mira mi cara! Oh, ya veo. Vuelvo enseguida. Quédate allí. Bien, estoy de vuelta y he traído una solución. Vamos a usar esta jeringa para ver si podemos quitarte esos granos. Ah, pues, caray, eso no funcionó. Pero no puedo salir de casa así. Aún no he terminado de resolver este problema. Oh, no, 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 no. Ja, caíste. Solo bromeaba. Probaremos con los palillos esta vez. Ahora quédate quieta y déjame probar esto. Maldita sea, esto tampoco sirve. Tal vez todo esto es inútil. De ninguna manera, no he terminado aún. Este medidor ayudará a nuestra causa. Bien, los tengo medidos. Ahora es el momento de las pinzas. Dios, tienes un caso realmente grave de acné aquí. Odio mi vida. Esto es lo peor que me ha pasado. Sí, es un problema. Escuché que tienes problemas de acné. Bueno, tengo la solución para ti. Permíteme mostrarte. Estos parches para el anel limpiarán tu piel de inmediato. Solo tienes que poner uno en cada una de tus espinillas. Después de un tiempo, puedes despegarlos y tener una tez lisa. No puede ser. Mi cara ha vuelto a la normalidad. De nada. Cuando te des bien, te sientes bien. Incluso si eres una muñeca. ¿Cuál es tu mejor truco de belleza? Dinos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos divertidos como este. ¡Qué gran juego! Fue difícil. Estoy agotada. Era un buen equipo. Pero fuimos mejores. Totalmente. ¿Viste mi tiro? ¿Qué haces? No puedo quitarme esta panda. ¡Au! Me arranqué el pelo. Esto va a doler. Espera. No tan rápido. Prueba con aceite. Ayudará, lo juro. Espera. Veamos. Rociamos sobre la banda. Y luego hacia abajo. Las bandas salen fácil. Mi cabello es suave y huele bien. Como un acondicionador. ¡Oh! No olvides esto. Ok. Voy a casa. Adiós. Adiós, Sofía. ¡Wow! ¡Uh! Eso tiene que doler. ¿Pido ayuda? Estoy bien. Me quedo aquí. ¡Au! Hora de trabajar. Cosquillas, cosquillas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, cariño? Hay un monstruo bajo mi cama. Haz algo, por favor. Los monstruos no existen. Solo fue una pesadilla. Todo está bien. Intenta dormir un poco, ¿de acuerdo? ¡Mamá! ¡Mis pies! ¡Eso quiere el monstruo! No hay monstruo, pero bueno. Eso no está bien. Debo arreglarlo. Ya sé. ¡Puedo usar esto! Es como un unicornio esponjoso. Pero se convierte en un saco de dormir. ¿Qué tal, Sonny? ¡Perfecto, mamá! ¡Eso es mucho mejor! ¿Hacemos esto de nuevo? Cosquillas. ¿Ah? ¡Oh, vamos! ¡Hornar es divertido! ¿Por qué no ayudas a tu hermana? Usa este delantal. ¿Tengo que hacerlo? ¡Será genial! Sí, seguro. Bien, hagámoslo. Amasa la masa así. ¡Ah, lo tengo! Se ve bien. Ahora un rodillo. Va a aliviar mi estrés. ¡Oh, me gusta esta parte! ¿Así, verdad? Hornear es muy fácil. Algo no está bien. ¡Ah, Luna! ¡Tenemos un problema! No comeré eso. ¡Haz algo! Ok, podemos arreglarlo. Fíjate bien en lo que haces. ¡Fue un accidente! ¡Mi cabello está estorbando! ¡Qué problema! Es muy largo. ¿Puedes ayudarme? Bueno, creo que sí. ¡Un tijerazo rápido! ¡Jamás! Ok, y entonces plan B. No te muevas. Creí que funcionaría. Aguarda. Debe haber algo que podamos usar. No, eso no. ¡Oh, esto servirá! Bien. Vamos a peinar tu cabello. ¡Oh, buena idea! ¡Hagámoslo! Pondré tu cabello en la máquina. ¡Guau! Debo pasarlo por completo. Lo paso por tu cabello y tendrás trenzas. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Sigue! ¡Me siento tan elegante! ¡Se ve asombroso! Y tu cabello no se meterá en la masa. Terminemos de hornear. Solo hay que estirar la masa. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Luna? ¡Ayúdame otra vez! Por eso no horneo. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Qué bonitos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¿Qué cariño? ¡Oh, flamencos! ¡Me encantaría uno! ¿Me lo darías? ¡Por favor, mamá! No tendrás un flamenco. ¡Oh, no es justo! Nunca me das cosas bonitas. Cambiemos de canal. ¡Mira eso! ¡Oh, gatitos esponjosos! Podríamos tener uno. ¡No! ¡Quiero un flamenco! Pensé que dirías eso. ¡Oh, un perro! Todos aman a los perros. ¿Te gustaría uno? ¡Hola! ¡Ya tengo uno! ¡Dame el control! ¡Bien, tómalo! ¡Quiero ver flamencos! ¡Son tan tontos! ¡Consígueme uno! Pero, ¿dónde lo tendríamos? ¿Y qué comen? ¡Aguarda! No dijo un flamenco de verdad. Esto arreglará todo. Haré una llamada. Hola, quisiera hacer un pedido. Sí, de inmediato. ¡Wow! Eso fue rápido. ¡Oh, Sonny! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Una caja! ¡Genial! Hay algo aquí dentro de la caja. Creo que te gustará. ¡Oh! ¡Amo las sorpresas! Debí pensarlo antes. ¿Un flamenco de juguete? ¿Y qué voy a hacer con esto? Deja que te enseñe. Este pequeño tiene hambre. Así que hay que alimentarlo. Le encanta el alpiste. Dejemos que lo coma. Ahora va al inodoro. ¡Mira, mamá! ¡Se está comiendo la comida! Es muy bueno, ¿no? ¡Sí! ¡Mira eso! ¡No puede ser! ¿Está yendo al baño? ¿Le damos un poco de privacidad? Está bien. A él no le importa. ¡Es increíble! ¡Casi termina! ¡Uh, qué alivio! Hola, Sonny. ¿Qué haces? Solo un poco más. ¿Qué está pasando? Sonny, ¿me escuchaste? ¡Ah! ¡Hola, mami! ¡Oh! ¿Qué sucedió? Parece que saliste del circo. Vamos, hay que limpiar esto. Toma el jabón y lávate bien. ¿Tengo que hacerlo? Me gusta mi maquillaje. Está bien, lo haré. Pero no estoy feliz. ¿Ves? Lo estoy haciendo. ¡Ups! ¡Oh! ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Qué atrapada! ¡Guau! ¡Vuelve, jabón! ¿Pero qué? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¡Ups! ¡Oh, bueno! ¡Nos vemos! No tan rápido. Déjame pensar. Tengo una idea. ¡Usemos esto! ¡Todo la parte superior! ¡Y lleno el recipiente con jabón líquido! ¡Eso es! Devuelvo la parte superior y está listo para usar. ¡Pruébalo, Sonny! ¿En serio? ¡Guau! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡Me dio un poco de jabón! ¡Esto es divertido! Buena niña. Quítate el maquillaje, ¿sí? ¡Que no falte nada! Así está mejor. Tú no lo necesitas. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Los humanos dejaron un tesoro! ¡Es tan bonito! ¡Ups! ¿A dónde fue? Me encanta ir de compras. Pero a mi tarjeta de crédito no. Había tantas ofertas. Valió la pena. ¡Oh! ¡Hola, cariño! ¿Son mis regalos de cumpleaños? ¿Tus qué? ¡Oh, no! ¡No lo olvidé! ¡Lo juro! Debe haber algo que pueda darle. ¡No puedo creer que lo olvidé! ¡No puedo darle mis zapatos! ¡Oh, vaya! ¿Qué es? No, no. Esto es para mami. ¡Lo olvidaste! ¡No! Aguarda. Creo que tengo una idea. ¡Hora de trabajar! Necesito un poco de creatividad. Quito la tapa de la caja y dibujo dos ojos en su interior. ¡Justo así! ¡Ahora pintarlos! ¡Se ve bien! Dibujo una nariz y la boca. Y hago un hoyo en la boca. ¡A Sony le va a encantar! ¡Estoy muy enojada! ¡Mira lo que tengo! ¿Una caja de zapatos? ¿Es una broma? Mira. Voy a vaciar los dulces en la tapa. Mételos en el agujero, ¿sí? ¡Oh, es un juego! ¡Lo estoy haciendo, mamá! ¿Sabes? ¡Es divertido! ¡Ya los puse todos! Y yo tengo estos lindos zapatos. ¡Oh, me encanta esta bufanda! ¡Vamos, patito! ¡Hora de un baño! ¿Qué? ¡Está cerrado! ¡A esperar nuestro turno! ¡Oh, cuánto más tardará! ¡Oh, ah, casi termino! ¡Ah, bastante limpia! ¡Lista para empezar mi día! ¡Cielos, al fin! ¡Ah, bien! ¡Ya es mi turno! Patito, vigila mi toalla. ¡Ah, esto es lo que quería! ¡Oh, no! ¡Ah, el jabón! ¡Ah! ¡Au! ¡Mi dedo del pie! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, por poco! ¡Jabón tonto! ¿Querías matarme? Haré algo al respecto. Tengo una esponja y un cuchillo. Cortaré el lado de la esponja. Bien, ahora sigue el jabón. ¡Perfecto! Así de fácil. Ahora está enjabonada, pero no resbaladiza. ¡Hagamos hamburguesas! ¡Ulalá! Los ingredientes frescos son los mejores. Una rodaja de tomate. ¡Perfecto! ¡Y queso! ¡Hola! ¡Ignórame! Solo estoy limpiando. Ok, bueno. Volveré a cortar tomates. ¡Uf! Limpiar es trabajo duro. Aunque voy con los platos sucios. ¡Oh! ¡Oh no! ¡El grifo se ve terrible! ¡Debo hacer algo al respecto! ¡Oh! ¡Fregar no funciona! ¡Pero fregar siempre funciona! ¡Oh! ¿Viste el estado de este grifo? Bueno, ¿ya lo fregaste? Claro que sí, pero no funciona. No sé qué decirte. ¡Hora del ketchup en mi obra! Ah, ¿hola? ¿Ketchup? ¡Sal! ¡Oh no! ¡El ketchup está suelto! ¡Cuidado! ¡No! ¡El grifo! ¡El ketchup nos invade! ¡Es broma! ¡Acabo de limpiar eso! ¡Ups! ¡Uy! ¡Lo estás complicando todo! ¡Oh! ¡El grifo! ¡Está brillante! ¡Wow! ¿Fue el ketchup? ¡Creo que fue el ketchup! ¡Está quitando la suciedad! ¿Y se ve mejor? ¡Al fin terminé de limpiar! ¡A tiempo para comer! ¡Oh! ¡Se me hace tarde! ¡Ya estoy cepillado! Bien, ¿y mis llaves? ¡Ahí están! No olvido mi cartera y mi teléfono. ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Hora de irse! ¡Ay! ¡Qué noche tan dura! ¡El agua de limón me despertará! No, pero al menos fue refrescante. ¡Tal vez mi cepillo sirva! ¡Tal vez tome una pequeña siesta! ¡Este cepillo no me ayuda! ¡Ay, Pozón! ¡Eres un buen cachorro! ¡Oh! ¿Quieres un cepillado? ¡Qué bonito eres! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Daremos un paseo! ¡Mi cepillo! ¡Olvidé mi cepillo! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Uy! ¿De dónde salió este pelo? ¡Oye! ¡El agua de limón! ¡Eso es! Voy a exprimir más jugo en el vaso. ¡Listo para un remojón! ¡A remojarlo un momento! ¡Perfecto! ¡El pelo desapareció! ¡Ah, sí! ¡Llego tarde! ¡Oh, pero qué gran tema! ¡Sí! ¡Amo esta canción! ¡Oh! ¡Alguien me llama! ¡Hola! ¡Te pierdes un gran momento en este club! ¿Qué? ¿En serio? ¡Voy en camino! ¡Estaré ahí pronto! Tengo mucho que hacer antes de irme. Bien, empezaré con estos. Voy a calentar la alaciadora. ¡Ajá! Mientras se calienta, me ocuparé del maquillaje. Suerte que puedo maquillar labios y ojos a la vez. Muy bien, y ese retoque... ¡Au! ¡Estaba caliente! ¡Au! Debí hacer las cosas de otro modo. Tomando una almohadilla caliente y mi pistola de pegamento. Hago una línea a lo largo del borde. Después de eso, doblo al centro así. Hecho eso, a pegar el otro lado. Solo otra línea como el primer lado. Y al igual que el primero, lo doblaré adentro. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Mi pelo luce genial! Y ahora puedo meter esto en su bolsillo para mayor seguridad. ¡Por fin! ¡Lista para irme! Corregiré este ángulo. ¡Oye! ¡Qué diablos! ¿Cómo rompí mi uña? ¡Es horrible! Bueno, debo calmarme un poco. Usaré mi lima de uñas de emergencia. Oh, ¿qué pasa ya? ¡Conoces las reglas! ¡Sin maquillaje en clase! Uy, no quiero que me griten. Mejor no limo mi uña ahora. Un segundo. ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Esto funcionará! Ok, pondré la regla encima de mi lima. Ahora marco los centímetros en la lima. Hasta el final. Bien, todos marcados. Siguen los números. Debo tenerlos para lucir como una regla. Que se vean con claridad. Sí, terminé. Ya puedo limarme. Y oye, sirve como regla. Bien, tendré uñas bonitas y una tarea sobresaliente. Estos papeles están mezclados. ¡Qué fastidio! ¡Todo es aún peor ahora! Suficiente. Arreglaré este problema. Ven aquí, engrapadora. ¿Por qué no funciona? Sin grapas. Por supuesto. Oye, un segundo. Tengo una idea de lo que puedo hacer. Ok, papeles organizados de forma ordenada. Y ahora mi cúter. Haré dos cortes aquí y aquí. Doblo aquí y las puntas al otro corte. ¡Aquí vamos! Está grapado sin grapas. ¡Ah, genial! Mis papeles están organizados. Y no se va a soltar. Hora de ir a clase. Esta clase es la peor. ¡Qué aburrida! Ojalá fuera hora de ir a casa. Muy bien. ¿Quién hará este problema? ¡Yo! ¡Elígeme! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah, qué afortunada! ¡Tú puedes! ¿Cómo haré esto en mi cabeza? ¡Oye! ¡Ayúdame con esto! ¡Ay, ok! Tendré que apuntar perfectamente. ¡Los lápices! ¡A los lápices! ¿Cómo pasó eso? ¿Alguna de ustedes fue la responsable? Mejor lo recojo. ¡Sí! ¡Funcionó! Muy bien. Aquí voy. ¡Rápido! ¡Cambiemos de lugar! La profesora se distrajo. ¿De acuerdo? A cambiar mi apariencia. No puedo olvidar soltar mi cabello. Muy bien. La apariencia está bien. Sigue la actitud. Bueno, fue el último lápiz. Cuando quieres, resuelve esa ecuación. ¡Bien! ¡De acuerdo! El primer número es un 2. Haré dos líneas. Sigue el 1. Será una línea. En la otra dirección, tres líneas para el 3. Y dos para el último 2. Siguen las curvas. Así, ahora los puntos. Uno donde cruza cada línea. Hay seis puntos aquí. La sección central tiene siete puntos. Y la última tiene dos. ¡Listo! A combinar el número. Da 672. ¡Hecho! Fue fácil. Veamos. Espera. ¿Tú lo resolviste? ¡Maravilloso! ¡Bravo! Muy bien. Compitamos resolviendo esta ecuación. Voy a ganar. Ya veremos. Tres. ¡Y ya! Mira lo duro que trabaja. Espera. ¿No competirá? Bueno, como sea. Yo ganaré entonces. ¿Qué hace? ¿Se lima las uñas? ¡Qué ridículo! ¿Lo tomará en serio? ¿Café? ¿De dónde sacó eso? ¿Y chocolate? ¿Por qué no almuerza o algo así? De acuerdo. Seguiré. Terminé. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo es posible? Yo todavía no resuelvo la mía. Trabaja demasiado. Yo prefiero el método inteligente. Pongo los primeros números en la parte superior. Y el segundo al costado. Tres por siete da veintiuno. Pondré ese número en la esquina. Ok. Siguiente. Siete por uno. Fácil. Siete. Ese va al medio. Ahora cuatro por siete. Y eso da veintiocho. Va en las últimas celdas. El primer número es dos. Van los dos cuadros siguientes. Eso me da uno. Las siguientes celdas. Siete más dos son nueve. Eso va aquí. Y el último número, el ocho, desciende. Eso es. Dos mil ciento noventa y ocho. ¡Ya! Bien. Usaré este marcador. Aquí voy. A escribir. ¡Ah! El cabello de Kevin es lindo. Y es tan dulce. ¡Qué lindo! ¡Ay! Lo vería todo el día. ¡Vaya! Debí soñar despierta. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Dibujé su nombre y corazones! Muy bien. Allí está el borrador. ¡No sale! ¡No se borra! ¡Usa el marcador equivocado! ¡Oh! El vaso de agua. Tomaré un gran sorbo. Ok, estoy lista. Y ahora a frotar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bórrate! No sirve de nada. Tampoco funciona. ¿Qué voy a hacer? Me avergonzaré para siempre cuando vean esto. ¿Qué está pasando aquí? Sí, lo siento, pero no se borra. Calma, tengo un truco que ayudará. Con este marcador de pizarra. Cubre el marcador permanente con el gomún. Cada línea cubierta. Ok, ¿estás mirando? Sigue el borrador. ¿Ves? Todo sale con el borrador. No debes frotar. ¡Tarán! No más Kevin escrito en la pizarra. ¡Ay! Así está muchísimo mejor. ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí viene Kevin! ¡Ay, estuvo cerca! ¡Descuida! Mis labios están sellados. Afilaré este lápiz lo más posible. ¡Oh, oh! ¡Viene un estornudo! Oye, ¿puedo? ¡Achá! ¡Ups! Lo siento mucho. Son muchas virutas de lápiz. ¡Ay! Ahora me siento mal. ¡Oh, espera! Esto podría funcionar. Sí, tengo la solución. No volverá a suceder. Ok, tengo mi contenedor de tic-tac. Saco las mentas y quito la parte superior. El sacapunta se encajará aquí. La parte superior va al recipiente. Ya puedo afilar mis lápices sin ensuciar. ¿Es seguro preguntarte ya? Sí, tengo una solución. ¿Ves? ¡Guau, qué lista! Psst, Cheryl. ¿Qué? Estoy despierta. Ah, ok. Ahí tienes. Genial, gracias. Es bastante fácil cuando lo piensas. ¡Tadá! ¿En serio? Oh, ya entiendo. Intentemos esto de nuevo. Ah, no está saliendo. Oh, es permanente. Lo taparé. Y luego lo frotaré. Nadie lo sabrá nunca. Y ahora, la respuesta correcta. ¿Qué tal ahora? ¿Por qué somos amigas? Eso, eso no es correcto. Vamos, entren allí. Creo que tengo demasiadas cosas en mi casillero. Por favor, cierra. Oh, casi. Por fin. Pensé que nunca. Tengo sueño. El casillero de Cheryl está abierto. Eso es raro. Cheryl, ¿estás bien? ¡Despierta! No quiero ir a la escuela, mami. Debería ayudarla. Pero, ¿cómo? Creo que esta bolsa podría ser útil. Y este imán. Esto podría funcionar. Pondré la bolsa en el casillero. Y la mantendré en su lugar con un imán. Haré lo mismo en el otro lado. Debería ser suficiente. Y luego llenaré las bolsas con todas las cosas de Cheryl. Esto ayudará a organizar el casillero. ¡Guau! Sí que tiene un montón de cosas. ¡Qué diferencia! ¡Yujú! ¿Eres... ¿Eres un ángel? Oh, solo eres tú, Luna. Ordené tu casillera por ti. Ahora puedo ver las cosas que tengo. ¡Guau! Está tan ordenado. ¡Me encanta! Gracias, eres la mejor. De nada. ¿Puedes soltarme? Me estás aplastando. Ningún problema, amiga. Será mejor que tome mis libros para la clase. ¡Ups! Hazte cuenta que no viste eso. Luna, ¿tienes las respuestas? Estoy tan contenta de saber esto. Y estoy tan contenta de que Luna sepa lo que está haciendo. Con una pequeña ayuda. Tengo que ser rápida. No puede ser. Se está copiando. Eso es tan astuto. Cheryl, shh. Dígalo. Pero, ¿eres tan mala? Está bien. Mejor tomaré un refrigerio. Necesito esto. Mmm, chocolate. ¿Eso es un dulce? Se ve tan rico. Tengo que tenerlo. Tengo tanta hambre. Es tan sabroso. Oye, Cheryl. ¿Podrías darme un poquito? Vaya, vaya, vaya. No. Se acabó. Como si tuviera miedo. Vamos. Solo hay una cosa por hacer. ¿Alguien abrió una ventana? Una barra de chocolate. Más. Como sea. Tómalo. Dame las respuestas. Más. Bien. ¿Contenta? Un placer hacer negocios contigo. Gracias, mejor amiga. Gracias. Odio estudiar. Esto es muy útil. ¿Qué está pasando aquí? Estoy muy decepcionado. Démenlos. Vayan a detención. Ambas. No puedo creerlo. Aficionadas. Así es como metes comida escondidas en clase. Delicioso. Amo este trabajo. Estoy tan emocionada por la clase de arte. Bien clase. Hoy quiero que dibujen un gato. Miren su linda cara. Empiecen. Oh, esto es complicado. Ahí está su cola. Vaya, esto es malo. ¿Terminé? Estaba un poco apurada, así que no es mi mejor resultado. ¿Qué? Increíble. Muah, muah. Este es el peor día. Dame eso. Oh, pero lo vales. Mmm, tengo una idea. Esto podría funcionar si envuelvo la banda elástica alrededor de los lápices y hago lo mismo en el otro extremo. Puedo copiar el gato de mi cuaderno. Está funcionando. Mientras siga las líneas, será una copia perfecta. Wow, eso se ve tan bien. Es perfecto. Estoy impresionada, Sherry. Gracias, tengo talento. ¿Una B? Maravilloso como siempre, Luna. Amas. Sigue con tu buen trabajo. Gracias. Oh, no. Todavía está imprimiendo. Shh. ¡Basta! ¿Qué? Nada que ver aquí. Odio la clase de arte. Esto es muy difícil. No lo entiendo. No, eso no está bien. Tengo que ser rápida. Esto lo hace mucho más fácil. No aprenderás de esa manera, Sherry. ¿Puedo ir al baño? Ve, sé rápida. Nunca pasaré esta materia. Oh, tomaré un vaso de agua. Necesito un descanso del trabajo en clase. Tengo que pensar en un plan. Espera, lo tengo. Es inútil. Esta es una gran idea. Escribiré números en este vaso. Y luego pondré otro vaso en él. Dibujaré los signos de suma y resta en este vaso. Repetiré esto con más vasos. Solo necesito deslizar los vasos para obtener la respuesta correcta. Sí, lo tengo. Nunca habría puesto esa respuesta. Es tan simple ahora. Voy a tener que usar mis dedos de los pies. Tal vez debería ayudar a Luna. Oye, tranquila. Usa esto. Guau, gracias. Espera. ¿Qué estás haciendo? Oh, lo intenté. Estoy tan confundida. Eres un encanto. Hola, Luna. Te ves bien. Esto es tan incómodo. Es tan molesto. Suficiente. Es lo mismo todos los días con ustedes dos. Vaya, cálmate. Tengo una idea. Sé cómo hablar con Kevin si molestara a Cheryl. Primero cubriré mi cuaderno con cinta. Debería ser suficiente. Luego cortaré en cuadrado de esta esponja. Justo así. A continuación aplicaré un poco de pegamento a la esponja. No necesito demasiado. Y pegaré la esponja a este bolígrafo. Ahora escribiré un mensaje para Kevin. Listo. Oye, pásale esto a Kevin. Esto es para ti. Tómalo. Increíble. Será mejor que responda. ¿Cómo es esto mejor? Le diré a la maestra, señorita. Tomaré eso. Mejor borro el mensaje. No puedo esperar hasta esta noche. Dame eso. Señorita, mire esto. ¿Sí, Cheryl? Está pasándose notas. Mire. Pero estaba allí. No me hagas perder el tiempo, Cheryl. Había una nota. Yo la vi. ¡Oh, no! ¡Mi prueba! Voy a reprobar. ¡No! Te veo esta noche. No puedo esperar. ¡Oh, vaya! ¡Qué peinados! ¡Los amo! Quiero un nuevo look. ¿Pero cuál? Probemos algo. Con tijeras. ¡Aquí vamos! Sé valiente. Solo es cabello. ¡No! Yo no haría eso. Confía en mí. Lo sufrí. Dame las tijeras. Estuvo cerca. Nunca tendré un nuevo peinado. ¿O sí? Tengo una idea. Usaré esta banda para atar mi cabello. Jalo hacia adelante. Ahora trenzo el resto. Se verá muy bien. ¿Casi listo? Punta lista. Ahora separo la parte superior. Inserto la trenza. La sacaré por delante. Ahora el flequillo. Uso mi plancha para arreglarlo. Un poco de calor basta. Y lo acomodo. Se ve genial. Debería salir en revistas. ¿Qué le pasó a tu cabello? No lo entiendo. Tengo las tijeras. Soy buena estilista. Exámenes revisados. ¿Es broma? ¿Y si lo cambio? No sirvió. ¿Qué hago? Un cinco. Lo rasparé. Qué tontería. Ok, piensa. Ajá, lo tengo. Una pistola de pegamento y esto. Pongo la pega al extremo. Y presiono. Solo unos segundos. Y se quita. Soy genial. Bueno, tal vez no. Y cambiamos. Merezco ese diez. Vean esto. Eres lista. Y fanfarrona. Ayúdame la próxima. Espera. ¿Teníamos un examen? Pssst. ¿Y la chica siniestra? Tengo lo que buscan. Mate, inglés, opción múltiple. Me interesa. Paga primero. Obvio. Espera lo que tengo. Esto bastará. Toma. De moda y con las respuestas. Wow, increíble. Gracias. Fue un placer. Hola. ¿Me ayudas? Con tu estilo, no hago milagros. Qué emocionante. El mejor borrador de todos. Es genial. Debo comprarle. ¿Tengo algún dulce? Esto no ayuda mucho. Disculpa. ¿Qué me das por esto? Qué graciosa. Lárgate. Ninja fuera. Solo camina. Genial. ¿Qué haré? Espera. Tengo una idea. Lo intentaré. Funda en la pantalla. Y veo las respuestas. Estoy lista. Sin trampas. No en mi clase. Mejor escondo esto. Escaneando trampas. Esto no es bueno. Lo sabía. Trampa. En tu borrador. Me das asco. Siempre hago esto. ¿Y qué pasa aquí? Nadie puede vencer a mi escáner. ¿Ocultas papel en tu sombrero? Oh, atrapada. Va bien hasta ahora. Ahí viene la maestra. Encontraré trampas. Por favor, no hagas VIP. Debe estar roto. Sin trampas, señorita. Qué buena chica. Por poco. Oh, qué buen sueño. ¿Qué hora es? ¡Ay, no! Llegaré tarde. Debo darme prisa. Tomaré ropa. ¡Wow! Demasiada ropa. Mi cabeza. Pero gané tiempo. Buen día, mamá. Desayuna algo. ¿Qué usas? ¿Eh? Perdón, mamá. Debo irme. Qué extraña es. ¡Ay, no! Otra vez no. No puedo seguir así. Buen día. Debo irme. ¿Qué lleva puesto? Debería vestirse mejor. Su cuarto es un desastre. Hay ropa por doquier. ¿Debo hacerlo todo? Aunque tengo una idea. Sacaré esta ropa. Y pondré este organizador. Ya está más ordenado. Un atuendo diario. ¡Listo! Mamá es genial. Despierta. Ve a la escuela. ¿Qué? Tenía un gran sueño. A vestirse. A vestirse. ¡Tarán! Vamos. Ok, me levanté. Mira, limpio y ordenado. ¡Guau, mamá! Veo toda mi ropa. Y puestan atuendos. ¡Qué gran idea! ¡Luce bien! ¡Ay, no! ¡El tiempo! ¡Qué boba! Ten un buen día. Gracias, mamá. Eres la mejor. Mi unicornio. Es tan lindo. Pero le falta color. Dejé mis polígrafos aquí. ¡Oh, eso no es bueno! Hay tinta en todas partes. Lo puedo dibujar así. ¡Mamá! ¿Qué pasa, cariño? ¡Mira esto! ¡Ah, cariño! No pasa nada. Mami sabe qué hacer. Primero limpiamos esto. No más manos sucias. Ahora tu bolso. ¡No funciona! Espera, conseguiremos otro. Vamos a ver. ¡Guau! Las mochilas son caras. Tranquila. Mami verá su dinero. Era muy bueno para ser cierto. Odio ver a mi niña triste. Espera un minuto. Sé cómo arreglarlo. Eso servirá. Para ocultar tinta, usa fieltro de color. Córtalo en parte este unicornio. Pon pegamento y cubre el fieltro. Pega la pieza al bolso. Hazlo en cada parte para el unicornio. Cubre la mancha de tinta. No olvido los ojos y las hermosas pestañas. ¡Sí que es mágico! Hola, cariño. ¿Estás bien? Al menos quite la tinta de mis manos. Bueno, mami hizo esto. ¡Guau! ¡Un bolso de unicornio! ¡Lo amo! ¡Gracias, mamá! Seguro, querida. ¡Es perfecto! ¡Sé esto! ¡Lo tengo! ¡Genial! ¡Mi lápiz se rompió! ¡Sí! ¡Eso quería! ¡Seré sigilosa! ¡¿Qué haces?! ¡Es mío! ¡Celosa! ¡Oh, sí! ¡Se siente bien! ¿Eh? Ok, qué rara. Como sea. ¿Y mis sacapuntas? No. ¿Aquí abajo? Solo chicles horribles. ¿Qué haré? ¡Au! ¡Hay algo en mi zapato! ¿Qué es? ¡Mis sacapuntas! ¡Sabía que lo escondí! ¿Mi zapato huele así? ¡Es fatal! Pero tengo sacapuntas. ¡Espera! ¡Me dio una idea! Tomaré chicle. ¡Perfecto! ¡Esto servirá! Pongo chicle en mi anillo. Luego pego el sacapuntas. Nunca más lo perderé. ¡Nana! ¡Guau! ¡Está a la moda! Sí, muy práctico. Ahora a terminar mi trabajo. ¡Luna! ¡No hagas eso! ¡Hola! Ok, ven a verme. Debo hacer tarea, ¿ok? Ok. Voy a dibujar. Está bien. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es una casa. Casi termino. Yo también. ¡Mira, Luna! ¿Qué haces? ¡Oh, oh! ¡No fui yo! Está en todos mis libros. Perdón. Aunque es bonito. ¡Se arruinó! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué voy a hacer? Espera. Esta tinta ayudará. Vamos a cubrir una obra de arte. Pon papel sobre el cuaderno. Usa un bolígrafo para crear patrones. Usa diferentes colores para un efecto vibrante. Queda bien, pero no acabo. Toma una bolsa de plástico. Divierte la tinta. Evita derramar. Ahora, sella la bolsa y ponla sobre el cuaderno. Luego, extiende la tinta. Toma fieltro y recorta un borde para el cuaderno. Pégalo al cuaderno y diviértete. Es una buena forma de pasar el rato. ¡Qué gran idea! No haré nada. ¡Lo prometo! Oye, está bien. Mira. ¿Es para mí? Sí, claro. ¡Es divertido! ¡Mira esto! ¡Hago formas bonitas! ¡Gracias, Luna! ¡Shh! Estoy tratando de trabajar. Eres todo un nerd. Quizás si prestaras atención, aprobarías los exámenes. Comer dulces es mucho más divertido. ¿Qué está pasando? ¿Dulces? ¿En mi clase? Ah, ¿qué es eso? Un gusano. ¡Ah! ¿Y ahora qué? Te tengo. ¡Ahí vamos! ¡Doremi! ¡La, la, 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 la! ¡Uh! Ok, estoy lista. ¡Oh, claro, claro! No necesito mucho maquillaje. Soy una belleza natural. Puedo ver eso. ¿Qué tal algo de lápiz labial? ¡Espera! Tengo una llamada. ¿En serio? ¿Hola? ¿Estás bromeando? ¿Qué hizo qué? Estoy en camino. ¡Hora del espectáculo! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh, claro! ¡Seguro! ¡Espera! No puedo salir con este aspecto. ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Oye! ¡Maquilladora! ¡Vuelve! Esto es un desastre. ¿Aquí va? ¿Qué tan difícil puede ser? Hasta ahora todo bien. ¿A quién quiero engañar? ¡Parezco un payaso! Bien, intentémoslo de una manera diferente. Espero que esto funcione. Esas clases de yoga están dando sus frutos. Sí, sí, lo sé. La estoy tomando ahora. ¡Ah! No es lo que parece. ¿Qué? Puede que tardemos algo más. Estoy intentando maquillarme. ¡Oh! No tan rápido. Debe haber algo que podamos hacer. Genial. Hay un hilo suelto en mi chaqueta. Aguanta. Tal vez podamos usar esto. Vale la pena intentarlo. ¿Qué estás haciendo? Voy a frotar el hilo sobre el lápiz labial. Quiero cubrir el hilo con él. Ahora crearé un contorno alrededor de tus labios. Vamos a hacer el labio inferior. Luego rellenaremos tus labios. Ya está. Todo hecho. ¡Guau! Se ve increíble. Me veo como mi póster. ¡Perfecto! ¿Qué quieres decir con qué empezó? Mindy está conmigo. ¡Vamos! ¡Muévete! 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 ¡Hagámoslo! ¡Qué día! Oh, ese parece un buen lugar para sentarse. ¡Guau! Esto es hermoso. Me encanta estar entre la naturaleza. ¡Ay! Una linda ardillita. ¡Hola, pequeñín! Oh, podría pintarte. No te muevas. Ups, eso estuvo cerca. Perdón, solo será un minuto. Tal vez pueda apoyarme en el banco. Espera. No, esto no funciona. No puedo ponerme cómoda. ¿Por qué es tan difícil? Oh, esto es tan frustrante. Oh, esta pizza está tan deliciosa. Oh, ¿puedo ayudarte? Hola, ¿puedo llevarme esa caja? Te pagaré. Ah, claro. Pero no la pizza. Genial. Puedo comprar más pizza. Este es mi día de suerte. Esto es justo lo que necesito. Usaré esto para apoyar la tapa. Luego pondré mi papel contra ella. Es como el caballete de un artista. Ahora puedo pintarte. Oh, puedo pintar a la señora de la pizza. Esto se ve tan bien. Pero los retratos son tan desafiantes. La pizza es realmente la comida perfecta. Oye, fuiste una gran modelo. ¿Qué dijiste? ¿Me estás pintando? Tal vez pueda echar un vistazo. Seré silenciosa. De ninguna manera. No me lo creo. Es una obra maestra. ¡Guau! ¡Oh, me diste un susto! Eres tú. Espero que te guste. ¡Me encanta! ¿Crees que podría comprarlo? ¡Claro! Gracias. Eres una verdadera artista. Eres muy amable. ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Ah? Oh, hola, Mimi. Tus zapatos son tan lindos. Tienes que decirme dónde los conseguiste. Déjame ayudarte. ¡Oh, casi lo olvido! ¿Qué piensas de mis zapatos? ¡Oh! ¡Son tan bonitos! ¡Estoy tan celosa! Eres muy amable. Sí que complementa mi ombliguera. ¡Hola, chicas! ¡Esta sombra es tan hermosa! ¿Qué sucede? ¿Son esos tus zapatos? ¡Son tan trágicos! ¡Son tan vergonzosos! ¡Como si me los fuera a poner! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Me gustan! ¡Van con toda mi ropa! ¡Como sea! ¿Qué fue eso? Creo que pisé algo. ¡Oh! ¡Fue un lápiz! No puedo usar esto. ¡Oh, puedo! Les daré una lección. Necesito algunos lápices. Pueden ayudarme a mejorar mis zapatos. Aplicaré pegamento a los lápices. Lo pasaré por un lado. Luego lo pegaré en el talón de mi zapato. Haré lo mismo con el resto de los lápices. Quiero cubrir todo el talón. Usaré los lápices más grandes a medida que vaya rodeando el talón. Este es el último. ¡Wow! ¡Está colorido! Vamos a añadir algo de color al zapato. No puedo olvidarme del otro zapato. ¿Quién necesita ir a comprar zapatos? No puedo esperar a ponérmelos. ¡Aquí va! Voy a ir de compras más tarde. ¿Deberías venir? ¡Dios mío! ¡Mira esos zapatos! ¿Qué piensan, chicas? ¿Te ves bien, ah? Cierren la boca. Van a atrapar moscas. ¡Wow! ¡Ah! Eso es tan refrescante. Bien, vamos a comprobar mis medidas. ¡Hola, Jennifer! ¡Mmm, tengo mucha hambre! ¿Te importa si pongo la televisión? ¿Qué estás haciendo? Sabes que estoy a dieta. ¡Mmm, huele tan bien! ¡Espera, vete! ¡Bien! ¡Oh, mira eso! ¡Ese es un gran oso de peluche! ¡Mmm, tengo una idea! Voy a hacer un corte en el oso. Luego lo rellenaré con mis bocadillos. Esto lo mantendrá ocultos. Jennifer no necesita verlos. Y puedo comerlos todos. Gracias por deshacerte de los dulces. Sí, claro, no hay problema. ¿Mindy? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? Solo estoy dando abrazos al osito. ¡Es muy lindo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uf! ¿Listo para la escuela? Solo necesito hacer mi maleta. Necesitaré este libro. Buena elección. ¿Y este? Bueno. ¡Oh! ¡No me hagas daño! ¡Ava! ¿Qué estás haciendo? Solo un poco de diversión, papá. ¡Cálmate! Bien, creo que eso es todo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Papá! ¿Qué vamos a hacer? Esto será complicado. Pero creo que sé qué hacer. Hora de ir a clase. ¿Sabes? Puedo llevar mis cosas. Oye, espérame. Esto es tan humillante. Solo... Solo finge que no nos conocemos. Oye, ¿dónde están los chicos populares? Tal vez podría pasar el rato con ellos. ¡No! ¡No puedes entrar! ¡Es el baño de chicas! ¡Oh! Eso pudo ser vergonzoso. Esperaré aquí. ¿Se fue? Sabía que funcionaría. Finalmente estoy libre de papá. Pero tendré que estar atenta. Creo que estoy bien. ¡Oh! Listo para clase. Amo la ciencia. Por favor, no hagas esto. Esto es increíble. Siento que estoy recuperando mi juventud. ¿Cómo vas? Ah, estoy bien. Gracias. Esa respuesta está mal. Papá, lo sé. Esa es la actitud. ¡Dios mío! Solo detente. ¡Qué día! No puedo creer que me hiciera eso. Estoy tan estresada. Al menos tengo este pop-it. Espera. Tengo una idea. Aplicaré pegamento alrededor del borde del pop-it. Justo así. Me tomaré mi tiempo. Ahora necesito una cremallera. La presionaré sobre el pegamento. Ahora necesito un segundo pop-it. Aplicaré pegamento en el centro. Ahora puedo pegarle una mariposa. ¿Quieres ver mi mochila nueva, papá? ¡Wow! ¡Es genial! ¡Es tan colorida! Pongamos tus libros dentro. Esta es mucho mejor que la anterior. Que tengas un buen día, cariño. Gracias, papá. Te veré más tarde. Hola, chicos. Miren. Lindo bolso, Abba. Oh, sí. Se siente genial. Esta es la mejor mochila de todos los tiempos. No se puede ser demasiado cuidadoso. Nunca se sabe quién está mirando. Incluso cuando menos los sospechas. Nah, no estarían ahí arriba. Hasta ahora todo bien. Y la maestra está ocupada. Eres todo mío. Estaba esperando este momento. Ven aquí. Míralos. Son hermosos. Voy a disfrutar esto. Eso es lo que piensas. David, ¿qué te he dicho? No puedes comer en clase. Me haces enojar mucho. Oh, lo siento. No lo volveré a hacer. Siempre dices lo mismo. No puedo hacer esto más. ¿Qué pasó? Necesitarás esto. Gracias. Lo tienes, amigo. Espera, ya entiendo. Necesito ser rápido. Presten atención a la clase. Este es importante. ¿Qué? Este papel está pegado a mi mano. ¿Qué está pasando? Sí, eso se enseñará. Esto va a ser épico. Regresa aquí. Oye, ¿cuál es tu gran idea? Cometelo. Oh, es caramelo, no pegamento. Primero, retira el pegamento del tubo. Asegúrate de que el tubo esté limpio. Nadie quiere dulces pegajosos. Luego apila los dulces uno encima del otro. Ahora empuja el tubo dentro de ellos. Quedarán como un palito de caramelo. Esto es justo lo que necesito. Son tan buenos. Sabía que te gustaría. Me alegro de sentarme a tu lado. ¿Qué es todo el ruido? Solo estoy pegando estas hojas. Tengo los resultados del examen. Esto suena bien. ¿Qué está pasando? No sé, pero no me gusta. Lo hicieron genial. Una A más. ¡Guau! Ponlos ahí. Sabía que podrían hacerlo. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Gran trabajo. Estoy tan feliz. Lo voy a enmarcar. Trabajaron muy duro. Se merecen una recompensa. ¿Qué tal una pincha? Ah, ya está aquí. ¿Qué entrega tan rápida, joven? Tienes que pegarlo, amigo. Oh, por supuesto. Déjame usar mi billetera. Oh, hay un agujero en mi billetera. Ups, dame un momento. Eso es tan vergonzoso. Creo que lo tengo todo. Aquí tienes. Disfruta. Supongo que tendré que comprar una nueva. Esta fue la mejor que he tenido. Al menos podemos disfrutar de la pizza. Gracias. Ahora, si no les importa, me gustaría un momento a solas. Quiero recordar los buenos tiempos con mi billetera. No voy a esperar más. David, detente. ¡Auch, eso dolió! Debo ayudarlo. Bueno, así es la vida, supongo. Debe haber algo que podemos hacer. Ya sé. Puedo usar este papel. Doblaré una hoja de papel en tres secciones. Doblaré el lado izquierdo y pasaré una barra de pegamento a lo largo. Lo presionaré hacia abajo para sellar el pegamento. Luego aplicaré una pequeña cantidad de pegamento en la parte superior. Debo asegurarme de que se mantengan unidos. Luego haré un pliegue en la parte inferior. Ahora necesito hacer más. Luego pegaré un trozo de espuma en el fondo. Esto servirá como billetera. Luego añadiré algunos detalles. Es un lindo unicornio. ¿Qué opinas? La arrojaré en su escritorio. ¿Qué? ¿De dónde viene esto? Nunca había visto ese techo antes. ¿Ustedes hicieron esto? Echemos un vistazo. ¡Guau! Mira todos estos bolsillos. Chicos, ustedes son estupendos. Gracias. Me alegro de que te guste. No puedo esperar para probarla. ¡Me encanta! ¿Ves? Puedo guardar muchas cosas. ¡Es asombrosa! Parece que tengo una nueva billetera favorita. Hay una razón por la que amo esta clase. ¡Vamos! ¡Vamos a comer! Este dibujo es genial. Es un caracol feliz. Y este es el color perfecto para él. ¿Ah? ¿Qué pasó con mi lápiz? Lo gasté. No puedo usar esto. Todos los lápices están igual. Tendré que afilarlos. No es tan malo después de todo. Podré terminar de colores mi caracol. Solo un poco más. Haré lo mismo con los otros lápices. Los voy a necesitar. Ya sabes. Esto es divertido. Podría hacer esto todo el día. Más. Quiero más. Espera. Puede que me haya excedido. Sí. Me dejé llevar. Supongo que limpiaré esto. Tranquilo. No lo dejes caer. Ella no... ¿Lo hizo? Oh. ¿Vas a la fiesta? ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¿Qué hiciste? Oh. Esto es tan molesto. ¡David! Ups. Oh. Te faltó ahí. Me voy. No puedo creer que hayas hecho eso. Te llamaré luego. Mejor comeré mi almuerzo. Necesitaré mi refresco. Oh. Hay virutas de lápiz por todas partes. ¿Qué? ¿Estás tomando el pelo? Dije que lo siento. ¡Baja el afilador! ¡Lo digo en serio! Espera. Tengo una idea. Necesitaré una lata de refresco vacía y este taladro. Perforaré con cuidado un agujero a través de la lengüeta. Ahora necesito una hoja de papel de lija. Luego quitaré la tapa de lata. Ahora necesito una pistola de pegamento. Eso debería bastar. Ahora le pegaré el sacapunta. Entonces puede volver a ponerlo en la lata de refresco. Es hora de afilar algunos lápices. Todas las virutas se quedarán dentro de la lata. No más desorden. Pero esto es para ti. ¿En serio? Es tan dulce. Gracias, David. Tengo más lápices para afilar. Y como pueden ver, esto es una planta. Es, eh... Esto es tan aburrido. ¿Me hablas a mí? Es mi momento de brillar. He estado esperando este momento. Miren esto. ¿Qué? La tarjeta se está moviendo. ¿Cómo lo haces? Como sea, amigo. Así que no le gustan los trucos de cartas, ¿ah? Está bien. ¿Qué tal un espectáculo de marionetas? Seguro piensan, este maestro es genial. Algo, al menos una sonrisa. Es hora de despegar. ¿Eso es un grano? Es un público difícil. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Lo tengo. Todo el mundo ama a los animales con globos. Es un lindo perrito. ¿Quién lo quiere? Déjalo, hermano. Me quedé sin ideas. Espera. Tengo una última idea. Necesitaré este resaltador y algunos sujetapapeles. Quitaré la tapa. Luego rompo la punta. Ahora tomaré un clip para papel. Voy a enderezar la sección del medio así. Le pondré una pequeña gota del pegamento. Cogeré el estuche de bolígrafo y lo llenaré con líquido de burbujas. Luego sumergiré la tapa en él. Ok, clase. Miren esto. Esto llamará su atención. Solo miren todas estas burbujas. Ajá. Espera. ¿Son burbujas? Despierta. Necesitas ver esto. Ey, nerd. Mira. Sabía que esto funcionaría. Esto es mucho mejor que una vieja y aburrida lección. Tenemos nuestros marcadores. Hagámoslo. Estamos listos. Esto es genial. Me encanta esta clase. Exámenes revisados. ¿Es broma? ¿Y si lo cambio? No sirvió. ¿Qué hago? Un 5. Lo rasparé. Qué tontería. Ok, piensa. Ajá. Lo tengo. Una pistola de pegamento y esto. Pongo la pega al extremo. Y presiono. Solo unos segundos. Y se quita. Soy genial. Bueno, tal vez no. Y cambiamos. Merezco ese 10. Vean esto. Eres lista. Y fanfarrona. Ayúdame la próxima. ¡Espera! ¿Teníamos un examen? Psst. ¿Y la chica siniestra? Tengo lo que buscan. Mate, inglés, opción múltiple. ¡Me interesa! Paga primero. ¡Obvio! ¡Para lo que tengo! Esto bastará. Toma. De moda y con las respuestas. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias! Fue un placer. Hola. ¿Me ayudas? Con tu estilo, no hago milagros. ¡Qué emocionante! El mejor borrador de todos. ¡Es genial! ¡Debo comprarle! ¿Tengo algún dulce? Esto no ayuda mucho. Disculpa. ¿Qué me das por esto? ¡Qué graciosa! ¡Lárgate! ¡Ninja fuera! Solo camina. Genial. ¿Qué haré? Espera. Tengo una idea. Lo intentaré. Funda en la pantalla. Y veo las respuestas. Estoy lista. Sin trampas. No en mi clase. Mejor escondo esto. ¿Escaneando trampas? Esto no es bueno. ¡Lo sabía! Trampa. En tu borrador. Me das asco. Siempre hago esto. ¿Y qué pasa aquí? Nadie puede vencer a mi escáner. ¿Ocultas papel en tu sombrero? Oh, atrapada. Va bien hasta ahora. Ahí viene la maestra. Encontraré trampas. Por favor, no hagas pip. Debe estar roto. Sin trampas, señorita. Qué buena chica. Por poco. Oh, qué buen sueño. ¿Qué hora es? ¡Ay, no! Llegaré tarde. Debo darme prisa. Tomaré ropa. ¡Wow! Demasiada ropa. Mi cabeza. Pero gané tiempo. Buen día, mamá. Desayuna algo. ¿Qué usas? ¿Eh? Perdón, mamá. Debo irme. Qué extraña es. ¡Ay, no! Otra vez no. No puedo seguir así. Buen día. Debo irme. ¿Qué lleva puesto? Debería vestirse mejor. Su cuarto es un desastre. Hay ropa por doquier. ¿Debo hacerlo todo? Aunque tengo una idea. Sacaré esta ropa. Y pondré este organizador. Ya está más ordenado. Un atuendo diario. ¡Listo! Mamá es genial. Despierta. Ve a la escuela. ¿Qué? Tenía un gran sueño. A vestirse. ¡Tarán! ¿Vamos? Ok, me levanté. Mira, limpio y ordenado. ¡Guau, mamá! Veo toda mi ropa. Y puestan atuendos. ¡Qué gran idea! ¡Luce bien! ¡Ay, no! ¡El tiempo! ¡Qué boba! Ten un buen día. Gracias, mamá. Eres la mejor. Mi unicornio. Es tan lindo. Pero le falta color. Dejé mis polígrafos aquí. Oh, eso no es bueno. Hay tinta en todas partes. No puedo dibujar así. ¡Mamá! ¿Qué pasa, cariño? Mira esto. Ah, cariño. No pasa nada. Mami sabe qué hacer. Primero limpiamos esto. No más manos sucias. Ahora tu bolso. No funciona. Espera. Conseguiremos otro. Vamos a ver. Wow, las mochilas son caras. Tranquila. Mami verá su dinero. Era muy bueno para ser cierto. Odio ver a mi niña triste. Espera un minuto. Sé cómo arreglarlo. Eso servirá. Para ocultar tinta, usa fieltro de color. Córtalo en partes de unicornio. Pon pegamento y cubre el fieltro. Pega la pieza al bolso. Hazlo en cada parte para el unicornio. Cubre la mancha de tinta. No olvido los ojos. Y las hermosas pestañas. Sí que es mágico. Hola, cariño. ¿Estás bien? Al menos quite la tinta de mis manos. Bueno, mami hizo esto. ¡Wow! ¡Un bolso de unicornio! ¡Lo amo! Gracias, mamá. Seguro, querida. ¡Es perfecto! Sé esto. Lo tengo. Genial. Mi lápiz se rompió. Sí, eso quería. Seré sigilosa. ¿Qué haces? Es mío. ¿Celosa? ¿Celosa? Oh, sí. Se siente bien. ¿Eh? Ok, qué rara. Como sea. ¿Y mis sacapuntas? No. ¿Aquí abajo? Solo chicles horribles. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Au! Hay algo en mi zapato. ¿Qué es? ¡Mis sacapuntas! Sabía que lo escondí. ¿Mi zapato huele así? Es fatal. Pero tengo sacapuntas. ¡Espera! Me dio una idea. Tomaré chicle. ¡Perfecto! Esto servirá. Pongo chicle en mi anillo. Luego pego el sacapuntas. Nunca más lo perderé. ¡Nana! ¡Guau! Está a la moda. Sí, muy práctico. Ahora a terminar mi trabajo. ¡Lona! No hagas eso. ¡Hola! Ok, ven a verme. Debo hacer tarea, ¿ok? Ok. Voy a dibujar. Está bien. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es una casa. Casi termino. Yo también. Mira, Luna. ¿Qué haces? ¡Oh, oh! No fui yo. Está en todos mis libros. Perdón. Aunque es bonito. Se arruinó. Míralo. ¿Qué voy a hacer? Espera. Esta tinta ayudará. Vamos a cubrir una obra de arte. Pon papel sobre el cuaderno. Usa un bolígrafo para crear patrones. Usa diferentes colores para un efecto vibrante. Queda bien, pero no acabo. Toma una bolsa de plástico. Divierte la tinta. Evita derramar. Ahora, sella la bolsa y ponla sobre el cuaderno. Luego extiende la tinta. Toma fieltro y recorta un borde para el cuaderno. Pégalo al cuaderno y diviértete. Es una buena forma de pasar el rato. ¡Qué gran idea! No haré nada. ¡Lo prometo! Oye, está bien. Mira. ¿Es para mí? Sí, claro. ¡Oh! Es divertido. Mira esto. Hago formas bonitas. Gracias, Luna. ¿Cuál es tu consejo para clases? Coméntanos, comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más videos geniales como este. ¡Oh! Esta muñeca es tan aburrida. Ya no la quiero. Tengo algo mucho mejor. ¡Solo mírala! ¡Es tan bella! ¡La, la, la! ¡Sacaré la basura! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo creer que alguien te haya tirado. ¡No te preocupes! ¡Ere tu nueva mami! ¿Pero qué? Ok, esto es diferente. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Wow! Mira este lugar. ¿Esa es mi muñeca? ¡No! ¡Es mía! No importa. Ahora tengo una muñeca mejor. Mírate. Esta es tan sucia. Tenemos que limpiarte. Quédate quieta. ¿Eh? ¿Hay una puga? Me vendría bien una ducha. Eso se siente tan bien. No te preocupes. No me he olvidado de ti. Solo necesito unas gotas. Debería ser suficiente. Esto eliminará esa suciedad. Estarás como nueva. A veces todos necesitamos un poco de mimos. Solo ponte cómoda. Es un cepillo de dientes muy pequeño. Tranquila. ¡Abra grande! Pronto tendrás una sonrisa de Hollywood. Voy a necesitar anteojos de sol para mirarte. Ahora esos dientes brillan. Es mi turno. Oh, eso es tan relajante. Eso es vida. ¿Lo estás disfrutando? ¿Entonces qué vamos a hacer, muñequita? Creo que tenemos que arreglar tu cabello. Es un poco aburrido. No te preocupes de qué hacer. Soy una experta en peinados. Ah, eso fue tu culpa. Entendemos esto de nuevo. Parece que te han arrastrado a través de un arbusto. ¡Esto está molesto! Ajá. Qué bueno verte, cariño. Yo me ocupo. ¡Guau! Es para mi muñeca. ¿Está bien? Necesitaré algunas herramientas especiales. ¿Dónde estaban? ¡Ajá! Eso es lo que necesito. Esto podría ser complicado. ¡No te muevas! Primero necesito un tazón. Luego agregaré agua. Ahora un poco de colorante alimentario. Lo mezclaré hasta que esté uniforme. Eso se ve bien. ¿Dónde está mi cliente? Sumergiré el cabello de la muñeca en el agua. ¿La temperatura está bien? ¿Qué estoy diciendo? ¡Eres una muñeca! Dejaré que el agua empape el cabello. A continuación exprimiré el cabello para eliminar el agua. Ahora tenemos que secarte el cabello. ¡Guau! Este color alimenta te queda bien. ¡Es tan lindo! ¿Ya terminaste? ¡Guau! ¡Te ves tan diferente! Sí, todavía tienes que pagarme. ¡Ah, cierto! ¿Aceptas dulces? ¡Ay, por eso no trabajo con niños! ¡Eso estuvo increíble! ¡Me siento como una persona diferente! ¡Guau! ¡Mira ese pelo! ¿Te gustaría un nuevo look? ¿Cuándo fue la última vez que usaste champú? ¿Qué voy a hacer? ¡Espera un minuto! ¡Tal vez puedo usar esto! ¡Vale la pena intentarlo! ¡Pondré mi muñeca sobre la mesa! ¡Luego le daré un corte de pelo! ¡Guau! ¡Te ves bien con el pelo corto! La apariencia calva no te queda. Pasaré la cuerda a través de la cabeza de la muñeca y puedo usar diferentes colores. Te dará un aspecto más llamativo y ahora cortaré el exceso de hilo y te volveré a poner la cabeza. ¡Guau! ¡Ojalá yo tuviera un pelo así! ¡Te ves increíble! ¡Estoy tan celosa! ¡Y Ava también! ¡Mmm! ¡Esta crema de chocolate es deliciosa! ¡Prueba! ¡Oh no! ¡La derramé sobre ti! ¡Ay! ¡Lo siento mucho! ¡Tendremos que cambiarte! Por suerte tengo esta maleta de ropa de repuesto. Estoy preparada para todas las situaciones. ¿Qué piensas? ¿Es lindo, verdad? ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Te va a encantar! ¡Guau! ¡Te ves increíble! Aunque te ves bien con cualquier atuendo, ¡pero eres eso, chick! ¡Deberías estar en una pasarela! ¡Guau! ¡Esto es sin palabras! ¡Celgate como complemento! ¡Buen detalle! ¿Qué tal algo más casual? ¡Es ideal para visitar lugares turísticos! ¡Lamorosa, pero casual! ¡Una salida de chicas! ¡Esta atuendo dice que estás lista para divertirte! ¡Serás el alma de la fiesta! ¡Te estás luciendo, amiga! ¡Guau! ¡Mira toda esa ropa! ¡Es mejor que mi guardarropa! ¡Ya deberíamos comprarte algunos vestidos nuevos! ¡Es hora de ir de compras! ¡No la desdudes! ¡Ups! ¡Perdón! ¡No sé dónde mirar! ¡Relájate! ¡Está tapada! ¡Oye, Ava! ¿Puedo tomar prestado eso? ¡El calcetín está detrás de ti! ¡Me acabo de pintar las uñas! ¡Por favor! ¡De verdad lo necesito! ¡Ay! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Es tan asqueroso! ¡Gracias! ¡Esto servirá! ¡Primero tengo que cortar la punta del calcetín! ¡Justo así! Ahora cortaré un pequeño triángulo en ambos lados ¡Eso se ve bien! ¿Quieres probártelo? ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Ojalá yo tuviera un vestido así! ¡Gracias, Ava! ¡No puedo irte! ¡Como sea! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Déjame sacarte eso ¡Lo siento mucho! ¿Puedes perdonarme? Somos expertos en arte, cariño ¡No te alarmes! Escuchamos sobre el zapato ¡Me encanta la originalidad! Las pinceladas son únicas He visto mejores Pero aún así está bien Sé que estás impresionada ¿Y tú? No estoy seguro ¿Disculpa? Ok, me gusta Así está mejor ¡Quiero que sea perfecto! Tengo una idea Necesito un recipiente con agua Y le agregaré esmalte de uñas Usaré diferentes colores Quiero que esto se vea increíble Eso debería bastar Ahora sumergiré el zapato Lo moveré alrededor del agua Quiero que recoja todos los colores ¡Wow! ¡Mira eso! Mi muñeca tiene zapatos personalizados ¡Wow! ¡Una obra exquisita! Las casas de moda de Milán estarían celosas Lo compraremos ¿Eh? Mojó zapato en esmalte de uñas Si el arte es tan fácil Quiero intentarlo Solo necesito encontrar un zapato ¡Vamos! ¿Dónde está? Voy a echar un vistazo en línea No puedo permitirme ninguno de estos Todo es tan caro ¿Qué voy a hacer? Ya sé Tengo un alijo de emergencia escondido Supongo que los ratones deben haberlo encontrado ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Ahora qué voy a hacer? Tal vez haya algo de dinero aquí abajo ¿Una pistola de pegamento y marcadores? ¿Esto será útil? Es hora de ser creativa Comenzaré deslizando un globo sobre los pies de mi muñeca Esto evitará que se ensucien Y parecen calcetines Aplicaré pegamento al globo Este va a ser mi molde A continuación necesito un trozo de espuma Dibujaré el contorno de un pie Luego lo cortaré Y ahora puedo colorearlo Voy a hacer un efecto arcoiris Usaré diferentes colores hasta arriba ¡Wow! ¡Esto se ve increíble! Aplicaré pegamento a un lado de la espuma Luego le pegaré el molde de pegamento ¡Wow! ¡Botas hechas a mano! Pero no he terminado Usaré corrector líquido para colorear el pegamento Voy a hacer pequeños puntos blancos ¡Esto es genial! ¡Y las hice yo sola! Espero que le gusten a mi muñeca Probémoslas ¡Te quedan perfecto! ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Te ves tan a la moda! Tienes un talento natural ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Dime que no estoy alucinando! ¡Hemos descubierto un genio! ¿A dónde van? Necesito ver esas botas ¡Oh! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Tu trabajo es maravilloso! ¡Gracias! ¡Nunca he visto algo así! ¿Esto es para mí? ¡Esperen! ¿Quieren comprar las botas? ¡No están a la venta! ¡Son de mi muñeca! ¡Pero podemos hacerte famosa! ¡Solo quiero que mi muñeca sea feliz! ¡Vámonos de aquí! ¡Nos vemos tan lindas! ¡Espera! ¡Vas a necesitar un teléfono propio! ¡Compré esto para ti! ¡Ahora podemos enviarnos mensajes! ¡Eso fue grosero! ¡Debería ser más agradecida! ¡Intentemos esto de nuevo! ¡Solo sostén el cepillo! ¡Ah! ¡Necesito encontrar una manera de arreglar esto! ¡Gracias, manos misteriosas! ¡Hm! ¡Esto es difícil! ¡Tomará mucha planificación! ¡Las manos de mi muñeca son tan pequeñas! ¡Tal vez si yo... ¡Oh! ¡Puedo diseñar un bolso! ¡Esto va a ser genial! ¡Ay! ¡Se ve horrible! ¡Es demasiado aburrido y simple! ¡Tengo que empezar de nuevo! ¡Concéntrate, Eva! ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Esto ya se ve mejor! ¡Necesita una correa de cadena! ¡Guau! ¡Es glorioso! ¡Debería ser diseñadora! ¡Soy un genio! ¡Necesito un poco de espuma dorada! ¡La cortaré en forma de cruz! ¡Ahora tengo que despegar la cinta adhesiva! ¡Doblaré los bordes hacia arriba! ¡Y los presionaré juntos! ¡Entonces puedo doblar la sección larga sobre! ¡Y tengo un bolso! ¡Todo lo que necesito es la cadena! ¡Guau! ¡Yo lo usaría! ¡Aquí tienes! ¡Es justo lo que necesitas! ¡Podemos guardar todas tus cosas en él! ¡Hay mucho espacio! ¡Ya nunca estarás sin tu teléfono! ¡O tus cepillos para el cabello! ¡Mira! ¡Entró todo! ¡Guau! ¡Luce increíble! ¡Necesito sacar una foto de esto! ¡Definitivamente publicaré esto! ¡Sonríe! ¡Estamos en vivo! ¿Tienes un mensaje para tus fans? ¡Oh! ¡Hola! ¡Asegúrate de captar mi lado bueno! ¡Salga del camino, señorita! ¡Estoy hablando con la muñeca! ¡Lo siento! ¡Oye! ¿Puedes salir de la toma? ¡Esto es tan humillante! ¡¿Qué he hecho?! ¡Es mi oportunidad! ¡Me llevaré esto! ¡Esto es exactamente lo que necesito! ¡Tengo que ser rápida! ¡No quiero que ibas a de cuenta! ¡Comenzaré cortando este parche! ¡Me encantan los colores! ¡Ahora necesito un cierre! ¡Aplicaré pegamento a ambos lados! ¡Luego le pegaré espuma brillante! ¡A continuación tengo que darle forma! ¡La doblaré así! ¡Luego la pegaré a un trozo de cartulina! ¡Quiero asegurarme de que esté firme! ¡Pondré pegamento alrededor de los bordes! ¡Me alegro de tener una mano firme! ¡Eso debería bastar! ¡Luego le pegaré más espuma! ¡No quiero huecos! ¡Haré lo mismo en el lado opuesto! ¡Ahora cortaré el parche de la misma forma! ¡Y lo pegaré a la espuma! ¡A continuación necesito poner dos pequeñas gotas de pegamento encima! ¡Justo así! ¡Le pegaré un pequeño trozo de tela! ¡Y del lado así en el parche! ¡Mi muñeca tiene una mochila! ¡Aquí tienes! ¡Para guardar todas tus cosas! ¡Guau! ¡Ojalá yo me viera como tú! ¿Podemos acelerar esto? ¿De dónde sacó Annie esa mochila? ¡Luce bien! ¡Oh, gracias! ¡Es linda, ¿verdad? ¡Me gusta mucho! ¡Espera! ¿Ese es mi vestido? ¿Qué? ¡No! ¡Aquí no hay ningún vestido! ¡Yo solo hablaremos más tarde! ¡Ya no podía aguantar! ¡Las cosas estaban a punto de ponerse feas! ¡Oh, odio cuando eso pasa! ¡Pero sé cómo evitarlo! ¡Necesitaré una hoja de papel higiénico! ¡La pondré dentro del inodor! ¡Se acabaron las picaduras! ¡No más tras ser mojado! ¡Ah, qué buena taza de café! ¡La mejor manera de empezar el día! ¡Lo siento, cariño! ¡Ya no puedo más! ¡A un lado! ¿Aquí tiene presa? Supongo que esperaré. ¿Qué acaba de pasar? Niños, ¿no? ¡Así está mejor! ¿Terminé? ¡Esa pesa! ¿Qué he estado comiendo? ¡Espera! ¡Se nos acabó el desodorante! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Así está bien! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¿Qué está pasando ahí dentro? ¡Todo suyo! ¡Por fin! ¡Ew! ¡Puedes ir primero! ¡De ninguna manera! ¡Valoro mi salud! ¡Huele muy mal! ¿Cómo puede una persona crear esto? ¡Me arden las cosas nasales! ¡Tienes que ver esto, cariño! ¡Guácala! ¡Es asqueroso! ¡Tenemos que limpiarlo! ¡Oh! ¡Podemos usar esto! ¡Está vacío! ¡Espera un segundo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Comencemos! ¡Necesitaré el jabón líquido! ¡También voy a necesitar un plato! ¡Pondré el jabón en el plato! ¡Vamos a necesitar mucho! ¡Con esto debería bastar! ¡A continuación necesitaré gelatina! ¡Voy a espolvorearla en el tazón! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Luego agregaré bicarbonato de sodio! ¡Es como hacer un pastel! ¡Aunque no creo que esto sea muy sabroso! ¡Quiero que huela bien! ¡Pondré pasta de dientes en el plato! ¡Eso le dará un toque mentolado! ¡Creo que eso es todo! ¡Necesito mezclarlo! ¡Usaré un palito de paleta para eso! ¡Se ve bien! ¡Ahora lo verteré en una jeringa! ¡Y la cerraré! ¡Creo que está listo! ¡Es hora de limpiar el baño! ¡Necesitarás esto! ¡Todo está bajo control! ¡Pasaré la mezcla por todo el inodoro! ¡De a pequeñas cantidades! ¡Es como decorar un pastel! ¡Usemos diferentes colores! ¡Para esto usé jabones y pastas de dientes diferentes! ¡Bien! ¡Ya estamos listos! ¡Mmm! ¡Huele eso! ¡Vaya! ¡Es un placer para los sentidos! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Date prisa cariño! ¡Por fin! ¡Hola papá! ¡Es una broma! ¿Están viendo esto verdad? ¡Papá! ¡Papá! ¡Pecañín! ¡Tenemos que limpiarme! ¡Espera! ¿Estás haciendo pipí? ¡Qué asco! ¡Ya hemos hablado de esto! ¿Qué es ese olor? ¡Ugh! ¡Soy yo! ¡Será mejor que tome el jabón! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Mmm! ¡Huele a coco! ¡Ups! ¡Qué resbaladizo! ¡Huele aquí! ¿Crees que puedes escapar? ¡Esto empieza a ser mojito! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Uah! ¿Qué pasa Justin? ¡El jabón está siendo malo! ¡Se me resbala de la mano! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Mmm! ¿Qué problema? ¡Necesito pensar! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Primero necesitaré un jabón y un rallador. Haré ralladuras de jabón. Las recogeré en un tazón. Necesitaré mucho. Diría que alrededor de la mitad del jabón. No debería llevar mucho tiempo. Luego lo derretiré y tomaré el papel de Justin. Verteré el jabón líquido en él. Aún queda mucho por hacer. Necesitaré mi secador de pelo. Usaré esto para secar el jabón. Necesita algo más. Le pondré pegamento en la parte de atrás. Tomaré un poco de tela y la pegaré al jabón. Luego colocaré más jabón encima. Debería pegarse. ¡Oh Justin! ¡Mira esto! ¡Esto resolverá tus problemas con el jabón! ¡Oh! ¡Dámelo! ¡Vaya! Esto es justo lo que necesito. ¡Es asombroso! ¡Gracias mamá! Es lo que hacemos las madres. ¿Lista para irnos Jasmine? Oye mami. ¿Qué sucede? ¡Necesito hacer pipí! ¿Es en serio? Está bien, pero darte prisa. Puedes contar conmigo mami. Siempre hace lo mismo. ¿Ya terminaste? ¡Fue horrible mami! ¡Estaba por todas partes! ¡No pude detenerlo! ¡Mira mi vestido! ¿Qué pasó? No quiero hablar de eso. Pero está bien. No debería haber tomado ese refresco extra. Esperen. El inodoro se ve diferente. ¡Es el baño de las niñas grandes! ¡Vaya! ¡Mírenlo! ¡Es enorme! De acuerdo. ¡Puedo hacerlo! ¡Esto es difícil puede ser! ¡Auxilio! ¡Sacarra! ¡Esto no salió según lo planeado! ¡El retrete intentó comerme! ¡Tiene mente propia! ¡Está fuera de control! ¿De qué estás hablando? ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Ven conmigo! Necesitamos este práctico dispositivo. ¡Es el asiento perfecto para ti! ¡Adelante! ¡Pruébalo! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡A un lado! ¡Un pequeño paso para Jasmine! ¡Un gran salto hacia el retrete! ¡Es cómoda! ¡Te dejaré tranquila! ¡Gracias mami! ¡Qué interesante! ¡Esperen! ¡Algo cambió! ¡Tenemos un inodoro nuevo! ¡Lo probaré! ¡Podría acostumbrarme a esto! ¡Oh, sí! ¿Qué es el día? ¡Estoy despierto! ¡Es hora de jugar! ¡Oh, me veo bien! ¡Eso sigue igual! ¡Oh, mi aliento apesta! ¡Será mejor que me prepare! ¡Debería vestirme! ¡Es otro día precioso! ¡Me pregunto qué aventuras me esperan! ¡Quiero regresar a la cama! ¡Pero qué! ¡Qué es eso en el suelo! ¡Eso le enseñará! ¡Comencemos! ¡Memoricé mi rutina de belleza! ¡Debo verme lo mejor posible! ¡Tengo todos mis productos favoritos! ¡Empezaré por mi cabello! ¡Tiene que lucir lo mejor posible! ¡Pero siempre vale la pena! ¿Y ahora qué? ¡Ya sé! ¡Un pequeño baño! ¡Me merezco algo de tiempo para mí! ¡Es la mejor manera de empezar el día! ¡Terminemos con esto de una vez! ¿Qué necesito? ¡Vaya! ¡Miren qué desorden! ¡Realmente debería limpiar! ¡Pero eso suena mucho trabajo! ¡Y soy un sujeto ocupado! ¡Pero no puedo dejarlo así! ¡Oh, ya sé! ¡Soy un genio! ¡Debo ser rápido! ¡Debería haberlo pensado antes! ¡Despacio! ¡No debo hacer rotos! ¡Nada de movimientos bruscos! ¡Lily no debe saber que estoy aquí! ¡Ajá! ¡Esto es lo que estoy buscando! ¡Voy a mover esta basura! ¡Vaya! ¡Tiene demasiados productos! ¡Uh! ¡Esto huele muy bien! ¡Concéntrate, Justin! ¡Casi termino! ¡Hora de irme! ¡Es el crimen perfecto! ¡No tienen idea! ¡Nos vemos! ¡Quedará genial en mi baño! ¡Piu! ¡Lo logré! ¡Vamos a buscar un buen lugar para ti! ¡Ajá! ¡Justo al lado del lavabo! ¡Eso ayudará! ¡Ahora puedo relajarme! ¡Qué mañana! ¡El baño es al listo! ¡No puedo esperar! ¡Buscaré mi champú! ¡Espere! ¿Qué... ¿Qué pasó? ¡Justin! ¡Estás en muchos problemas! ¡Siempre hace lo mismo! ¡Oye! ¿Qué estabas pensando? ¡No sabes llamar a la puerta! ¡Eso me pertenece! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡No! ¡Lo necesito para el Feng Shui! ¡La próxima vez no seré tan amable! ¡No puedo creerlo! ¡Pondré esto donde debe estar! ¡Se lo contaré a mamá! ¡Siempre se mete con mis cosas! ¡Lily! ¡Nadie arruina mi hora del baño! ¡Esto es mío ahora! ¡No puedes detenerme! ¡Ah, sí! ¡Ya lo veremos! ¡Un momento! ¡Tengo una idea mejor! ¡Vaciaré estas cajas! ¡Las apoyaré de costado! ¡Tomaré mi pistola de pegamento! ¡Aplicaré una línea a lo largo del borde! ¡Debo ser prolita! ¡Ahora le pegaré a otra caja! ¡Seguiré haciendo esto! ¡Y apilaré las cajas una encima de otra! ¡Veo que he terminado! ¡Hola, Justin! ¡Esto es genial! ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¡Lily! ¡¿Qué joven quieres?! ¡Tengo un son de paz! ¿Hice esto para ti? ¿Qué? ¡Ya tengo un instante! ¡Espera! ¡Estoy intrigado! ¡De acuerdo! ¡Trato hecho! ¡Vaya! ¡Miren esto! ¡Es precioso! ¡Un placer hacer negocios contigo! ¡Lo que digas! ¡No vuelvas a tocar mis cosas! ¡Oh! ¡Saque una A en mi examen! ¡Sí! ¡No lo creo! ¡Es genial! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Ojalá yo tuviera esa nota! ¡Ay! ¡No, no! ¡Calma! ¡Mira! ¡Yo lo arreglo! ¡Pondré un poco de pegamento sobre esto! ¡Y luego va en la mala nota! ¡Y mira! ¡Ahora puedo quitar la calificación! ¡Tarán! ¡No más malas notas! ¡Y ahora una mejor! ¿Una A? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡De vuelta al trabajo! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Vamos a trabajar! ¡¿Qué?! ¡Indignante! ¡Ella tiene un estuche de unicornio! ¡Veamos quién es mejor! ¡Así es! ¡Tengo una paleta de colores! ¡Seguro que está celosa! ¡Mis colores son igual de buenos! ¡Puedo retocar mis ojos ya! ¡Grayones de garras de Wolverine! ¿Y eso qué? ¡Mira mi nuevo labial! ¿Y eso qué? ¡Tengo tubos de pintura! ¡Oh! ¡No lo soporto! ¡Y claro! ¡Mis pinceles! ¡Oh! ¡Nada genial! ¡Yo tengo esto! ¡Así es! ¡Un rollo de brochas de maquillaje! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ella gana con sus pinceles! ¡Un segundo! ¡No termino! ¡Porque tengo una idea genial! ¡Comenzaré con fieltro! ¡Y una regla y tiza! ¡Hago una línea punteada! ¡Eso es! ¡Listo! ¡También la doblé! ¡E hice una segunda fila! ¡Y también hice unos cortes! ¡Listo para mis lápices y pinceles! ¡Los pondré a través de los cortes! ¡Ahora enrollo! ¡Ok! ¡Ahora pondré pegamento caliente aquí! ¡Tengo este moño junto con un lazo elástico! ¡Y terminé! ¡Es perfecto! ¡Tal vez deberías ver esto! ¡¿Qué demonios?! ¡¿Cómo se atreve?! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Un concurso! ¡A ver quién ganó! ¡Este! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Siempre quise esto! ¡No puedo creerlo! ¡Ok! ¡Mis teléfonos! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Quita los teléfonos! ¡No me dejará entrar sin entregarlos! Voy a esconderlos en mis bolsillos y, bueno, en cualquier lugar Ok, bien, listo para colarlos ¡Oh! ¡Le daré uno para que no sospeche de mí! ¡Aquí tiene mi teléfono! ¡No lo usaré! ¡Oh! Bueno, logré entrar ¡No sospechó! Ok, estudiantes ¡Es día de prueba! Llevo el tiempo, así que trabajen Ok, sigue mi primer teléfono ¡Olvidé por completo la batería! Veré en mi gorra ¡Ese me salvará! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Creo que nada ¡Ah! ¡Estuvo cerca! Ok, debo tomarlo sin que se dé cuenta ¡No! ¡La pantalla se rompió por la caída! Ok, el otro teléfono ¡El de mi capucha! ¡Por fin! ¡Aprobaré esta prueba! ¿Qué pasa allá atrás? Seguro intenta ocultar un teléfono Le daré una lección ¿Ah? ¿Y las luces? ¡Oh! ¡Oye! ¡Psst! ¡Tu pantalla brilla! ¡Vaya! ¿Es una broma? Sí, tienes un teléfono Pensaste que eras inteligente Ok, ya tengo todos tus teléfonos Increíble que colaras tantos No, ¿qué hago ahora? Espera, ¿qué tiene ella? ¿Cómo tiene un teléfono ahí? ¡Qué envidia! Oye, me impresionas Esto fue fácil Usando cinta ¡Cinta! ¡Vaya genio! ¡No! ¡La clase acabó! ¿Debo ser rápido? ¿En puntillas? ¡Oh! ¿Hay alguien? Parece que no Oh, Ava es linda Y gentil Es momento de ser valiente Amará el muffin Que traje para ella ¡Ay no! ¡Aquí viene! ¡Está ahí! Tengo que ser rápido ¡Me esconderé aquí! Ok, está en su casillero ¡Ve su teléfono! ¡No, no, no! ¡No es posible! ¡Es Jake! Hola, Ava Traje esto para ti ¿Para mí? ¡Guau! ¡Se ven deliciosos! Probaré la fresa de aquí ¡Rico! ¿Quieres? ¡No! ¡No es justo! ¿Cómo me ganó? Bueno, es mi oportunidad Le gustarán los tulipanes Hola, Ava ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¡Hola! ¿Te ayudo en algo? Oh, no, lo siento No importa Um, ok Mmm, estas rosas huelen bien Ava debe escribir Es mi oportunidad ¡Ten, Ava! ¡Mi cuaderno! Toma el mío Te encanta el morado ¡Ah! Jake va a ganar de nuevo Mira, tengo tres para ti ¡Guau! Tu cuaderno se ve gracioso ¿Qué? ¡Vamos! Tomé lentejuelas Y varias cuentas Tomé de cada color que vi Y tomé la tapa de esta lata Puse pegamento caliente en la tapa Luego presioné al cuaderno ¡Eso es! ¡Un cuaderno divertido y brillante! ¡Te quedó tan genial! Y te compré tulipanes Pintaré el corazón con la tiza ¡Ay, tengo hambre! ¡Yupi! ¡Pizza! ¡Amo la pizza! ¡Genial! ¡Ah! ¡Se cayó justo en mi playera! ¡Ahora estoy sucia! ¿Por qué lloras? ¿Qué ocurre? ¡Manché mi playera! ¡Es mi favorita! ¡Oh, Dios! Ok, ok, calma Ok, debe haber algo que pueda hacer ¡Espera! ¡La tiza! ¡Claro! ¡Puedo usar esto! Ok, tengo la tiza y la mancha Vamos a cubrir bien la salsa Bien, eso es ¡Cubierta! ¡A la lavadora! ¡Tarán! ¡Mira! ¡Está limpia! ¿Lista? ¡Aquí tienes! ¡Viva! ¡Gracias, papi! ¡Oh, espera! ¡No más pizza, sí! ¡Bien! ¡Eso cuidará tu playera de las manchas! ¡Rico! ¡A veces tu papá salva el día! ¡Oh, esto no sirve! ¡Es difícil! Ok, si pruebo esto... ¡No, no, tampoco! ¡Oh, es el peor día de todos! Ok, de vuelta a los cálculos ¡No, no, no sirve! ¡Soy un total fracaso! ¿Qué? ¿Cuánto papel desperdiciado? ¿Cómo le va tan bien en la prueba? ¿Y si pido ayuda? ¿Yo? ¿Ayudarte? ¡Jamás! ¡Perdedora! ¡Ah, no! Solo será malo Es muy popular ¿Hace calor? Siento que sí ¿Mmm? ¡Oye! ¿Qué pasa? Ah, nada ¡No! ¡Casi acaba la prueba! ¡Basta! ¡Pediré ayuda! ¿Ayuda? ¡Oh, claro! ¡Feliz de ayudar! ¡Mira este truco! Dibuja un cuadro en los primeros números y multiplica Repite en los siguientes números y anota Suma esos números y ponlos al medio ¿Ves? ¡Listo! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Eres un caballero brillante! ¡Ahora puedo hacer mi prueba! ¡Sí! ¡Amo los ensayos! ¡Son los mejores! ¡Amo crear argumentos! ¡Guau! ¡Míralo escribir tanto! ¡Bicho raro! ¡No olvido usar transiciones! ¡Oh! ¡Esta lima de uñas no sirve! ¡Quiero otra! ¡No! ¡Que sea la grande verde! ¡Oh! ¡No olvido este argumento! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Solo falta mi excelente conclusión! ¡Ay no! ¡Lápiz sin mina! ¡No, no, no! ¿Cómo terminaré sin él? Oye, ¿me prestarías un lápiz? ¡Oh! Lo siento Solo tengo esto Bueno, yo me encargo ¡Dame eso! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Está afilando el lápiz! ¡Genial! ¡Una mina perfecta para terminar! Oye, ¿podrías darme una mano con el mío? ¡Por supuesto! ¡Te debo una! ¡Sí! ¡A mi teléfono! ¡No! ¡No!